Antes de comenzar con la intro, quisiera darle un enorme abrazo a esta gran amiga y usuaria que se llama MyNameIsStalky Una dibujante que últimamente no sé si se ha obsesionado conmigo o qué carajos, pero dibuja chido Me ha dibujado a Black Knight y por cierto me ha dibujado a esta Susy, que esta Susy es hermosa Me gusta su estilo de dibujo que es algo grotesco Les dejo su Twitter en la descripción del video y si me dice alguna otra red social también la estaré agregando en la descripción del video Y bueno, sin más que decir ¡PONGANES A INTRO! Hola a todos nenas y nenes del Youtube, soy su elefantástico amigo del internet fukobo En esta ocasión les traigo una de las sagas que ha estado acumulando polvo en una esquina, pero que sin embargo, es una saga que sentó las bases del usuario que ahora soy Las Creepypastas extrañas Ya quería hacer un video de Creepypastas aquí en el canal y sobre todo subir un video Tengo muchas cosas que contaron honestamente, y que quisiera desahogarme, porque honestamente, han pasado muchas cosas que les quisiera contar Y de las cuales van a perjudicar el canal de aquí en adelante Si estás ansioso por escuchar lo que voy a decir, te sugiero que adelantes a este minuto que ves en pantalla Para que mejor te saques la ansiedad de la mente, y así puedan escuchar mejor estas Creepypastas que les traigo ahora Y de una vez les digo que estas Creepypastas están muy buenas, y no solo les digo yo, sino que también mis huevos XD Como sea, antes de esto, solo les quiero decir una cosita Tomen aire, tomen tanto aire como puedan Esta historia debería durar el tiempo que logren retener el aliento, y después un poco más Así que escuchen tan rápido como les sea posible Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del Pegging Esto es cuando a un tipo le meten un pito por el culo Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran explosivos orgasmos sin manos A esa edad, este amigo es un pequeño maníaco sexual Siempre está buscando una manera mejor de estar al palo Se va a comprar una zanahoria y un poco de jalea para llevar a cabo una pequeña investigación personal Después se imagina como se va a ver la situación en la caja del supermercado La zanahoria solitaria y la jalea, moviéndose sobre la cinta de goma Todos los empleados en fila, observando Todos viendo la gran noche que ha planeado Entonces mi amigo compra leche y huevos y azúcar y una zanahoria Todos los ingredientes para una tarta de zanahorias Y vaselina, como si se fuera a casa a meterse una tarta de zanahorias por el culo En casa, talla la zanahoria hasta convertirla en una contundente herramienta La unta con grasa y se la mete en el culo Entonces, nada Ningún orgasmo Nada pasa, salvo que duele Entonces la madre del chico grita que es hora de la cena Le dice que baje inmediatamente Él se saca la zanahoria y entierra esa cosa resbaladiza y mugrienta entre la ropa sucia debajo de su cama Después de la cena va a buscar la zanahoria, pero ya no está allí Mientras cenaba, su madre juntó toda la ropa sucia para lavarla De ninguna manera podía encontrar la zanahoria Cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina Todavía brillante de lubricante y apestosa Mi amigo espera meses bajo una nube oscura Esperando que sus padres lo confronten Y nunca lo hacen Nunca Incluso ahora, que ha crecido Esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad Cada fiesta de cumpleaños Cada búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos Los nietos de sus padres Esa zanahoria fantasma se cierne sobre ellos Ese algo demasiado espantoso para ser nombrado Los franceses tienen una frase Ingenio de escalera En francés, Sprite del escalier Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta Pero es demasiado tarde Digamos que usted está en una fiesta y alguien lo insulta Bajo presión, con todos mirando, usted dice algo tonto Pero cuando se va de la fiesta, cuando baja la escalera, entonces, la magia A usted se le ocurre la frase perfecta que debería haber dicho La perfecta réplica humillante Ese es el espíritu de la escalera El problema es que los franceses no tienen una definición para las cosas estúpidas Que uno realmente dice cuando está bajo presión Esas cosas estúpidas y desesperadas que uno en verdad piensa o hace Algunas bajezas no tienen nombre De algunas bajezas ni siquiera se puede hablar Mirando atrás, muchos psiquiatras expertos en jóvenes Y psicopedagogos ahora dicen que el último pico en la ola de suicidios adolescentes Era de chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban Sus padres los encontraban Una toalla alrededor del cuello Atada al ropero de la habitación El chico muerto Esperma por todas partes Por supuesto, los padres limpiaban todo Le ponían pantalones al chico Hacían que se viera mejor Intencional, al menos Un típico triste suicidio adolescente Otro amigo mío Un chico de la escuela con su hermano mayor en la marina Contaba que los tipos en Medio Oriente Se masturban distinto a como lo hacemos nosotros Su hermano estaba estacionado en un país de camellos Donde los mercados públicos Venden lo que podrían ser elegantes cortapapeles Cada herramienta es una delgada vara de plata lustrada o latón Quizá tan larga como una mano Con una gran punta A veces una gran bola de metal O el tipo de mango refinado Que se puede encontrar en una espada Este hermano en la marina decía Que los árabes se ponen al palo Y después se insertan esta vara de metal Dentro de todo el largo de su elección Y se masturban con la vara adentro Y eso hace que masturbarse sea mucho mejor Más intenso Es el tipo de hermano mayor que viaja por el mundo Y manda a casa dichos franceses Dichos rusos Útiles sugerencias para masturbarse Después de esto Un día el hermano menor falta a la escuela Esa noche llama para pedirme que le lleve los deberes de las próximas semanas Porque está en el hospital Tiene que compartir la habitación con viejos que se atienden por sus tripas Dice que todos tienen que compartir la misma televisión Su única privacidad es una cortina Sus padres no lo visitan Por teléfono Dice que sus padres ahora mismo podrían matar al hermano mayor que está en la marina También dice que el día anterior estaba un poco drogado En casa, en su habitación, estaba tirado en la cama Con una vela encendida y ojeando revistas porno Preparado para masturbarse Todo esto después de escuchar la historia del hermano en la marina Esa referencia útil acerca de cómo se masturban los árabes El chico mira alrededor para encontrar algo que podría ayudarlo Un bolígrafo es demasiado grande Un lápiz, demasiado grande y duro Pero cuando la punta de la vela gotea Se logra una delgada y suave arista de cera La frota y la moldea entre las palmas de sus manos Larga y suave y delgada Drogado y caliente Se la introduce dentro Más y más profundo en la uretra Con un gran resto de cera todavía asomándose Se pone a trabajar Aún ahora, dice que los árabes son muy astutos Que reinventaron por completo la masturbación Acostado en la cama, la cosa se pone tan buena Que el chico no puede controlar el camino de la cera Está a punto de lograrlo cuando la cera Ya no se asoma fuera de su erección La delgada vara de cera se ha quedado dentro Por completo Tan adentro que no puede sentir su presencia en la uretra Desde abajo, su madre grita que es hora de la cena Dice que tiene que bajar de inmediato El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes Pero tienen vidas muy parecidas Después de la cena, al chico le empiezan a doler las tripas Es cera, así que se imagina que se derretirá adentro y lameará Ahora le duele la espalda Los riñones No puede pararse derecho El chico está hablando por teléfono desde su cama de hospital Y de fondo se pueden escuchar campanadas y gente gritando Programas de juegos en televisión Las radiografías muestran la verdad Algo largo y delgado Doblado dentro de su vejiga Esta larga y delgada uve dentro suyo Está almacenando todos los minerales de su orina Se está poniendo más grande y dura Cubierta con cristales de calcio Golpea y desgarra las suaves paredes de su vejiga Obturando la salida de su orina Sus riñones están trabados Lo poco que gotea de su pene está rojo de sangre El chico y sus padres Toda la familia mirando las radiografías con el médico Y las enfermeras parados allí La gran nube de cera brillando para que todos la vean Tiene que decir la verdad La forma en que se masturban los árabes Lo que le escribió su hermano en la marina En el teléfono, ahora, se pone a llorar Pagaron la operación de vejiga con el dinero ahorrado para la universidad Un error estúpido Y ahora jamás será abogado Meterse cosas adentro Meterse dentro de cosas Una vela en la pija o la cabeza en una horca Sabíamos que serían problemas grandes A lo que me metió en problemas a mí lo llamo bucear por perlas Esto significaba masturbarse bajo el agua Sentado en el fondo de la profunda piscina de mis padres Respiraba hondo Con una patada me iba al fondo y me deshacía de mis shorts Me quedaba sentado en el fondo dos, tres, cuatro minutos Solo por masturbarme tenía una gran capacidad pulmonar Si hubiera tenido una casa para mí solo Lo habría hecho durante tardes enteras Cuando finalmente terminaba de bombear El esperma colgaba sobre mí en grandes gordos globos lechosos Después había más buceo Para recolectarla y limpiar cada resto con una toalla Por eso se llamaba bucear por perlas Aún con el cloro, me preocupaba mi hermana Oh, por Dios, mi madre Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo Que mi hermana adolescente virgen pensara que estaba engordando Y diera luz a un bebé de dos cabezas retardado Las dos cabezas me mirarían a mí A mí, el padre y el tío Pero al final, lo que te preocupa nunca es lo que te atrapa La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la pileta Y la bomba de circulación La mejor parte era desnudarse y sentarse allí Como dicen los franceses, a quien no le gusta que le chupen el culo De todos modos, en un minuto se pasa de ser un chico Masturbándose a un chico que nunca será abogado En un minuto estoy acomodado en el fondo de la piscina Y el cielo óndula, celeste, a través de un metro y medio de agua sobre mi cabeza El mundo está silencioso salvo por el latido del corazón en mis oídos Los shorts amarillos están alrededor de mi cuello por seguridad Por si aparece un amigo, un vecino o cualquiera Preguntando por qué falté al entrenamiento de fútbol Siento la continua chupada del tubo de la pileta Y estoy meneando mi culo blanco y flaco sobre esa sensación Tengo aire suficiente y la pija en la mano Mis padres se fueron a trabajar y mi hermana tiene clase de ballet Se supone que no habrá nadie en casa durante horas Mi mano me lleva casi al punto de acabar, y paro Nado hacia la superficie para tomar aire Vuelvo a bajar y me siento en el fondo Hago esto una y otra vez Debe ser por esto que las chicas quieren sentarse sobre tu cara La succión es como una descarga que nunca se detiene Con la pija dura, mientras me chupan el culo, no necesito aire El corazón late en los oídos, me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luz se deslizan alrededor de mis ojos Mis piernas estiradas, la parte de atrás de las rodillas rozando fuerte el fondo de concreto Los dedos de los pies se vuelven azules Los dedos de los pies y las manos arrugados por estar tanto tiempo en el agua Y después dejo que su cera Los grandes globos blancos se sueltan Las perlas Entonces necesito aire Pero cuando intento dar una patada para elevarme, no puedo No puedo sacar los pies Mi culo está atrapado Los paramédicos de emergencias dirán que cada año cerca de 150 personas se quedan atascadas de este modo Chupadas por la bomba de circulación Queda atrapado el pelo largo, o el culo, y se ahoga Cada año, cantidad de gente se ahoga La mayoría en Florida Solo que la gente no habla del tema Ni siquiera los franceses hablan acerca de todo Con una rodilla arriba y un pie debajo de mi cuerpo Logro medio incorporarme cuando siento el tirón en mi culo Con el pie pateo el fondo Me estoy liberando pero al no tocar el concreto tampoco llego al aire Todavía pateando bajo el agua, revoleando los brazos Estoy a medio camino de la superficie pero no llego más arriba Los latidos en mi cabeza son fuertes y rápidos Con chispas de luz brillante cruzando ante mis ojos Me doy vuelta para mirar pero no tiene sentido Esta sogaruesa, una especie de serpiente azul blancuzca trenzada con venas Ha salido del desagüe y está agarrada a mi culo Algunas de las venas gotean rojo, sangre roja que parece negra bajo el agua Y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente La sangre se disemina, desaparece en el agua y bajo la piel delgada azul blancuzca de la serpiente Se pueden ver restos de una comida a medio digerir Esa es la única forma en que tiene sentido Algún horrible monstruo marino, una serpiente del mar, algo que nunca vio la luz del día Se ha estado escondido en el oscuro fondo del desagüe de la pileta Y quiere comerme Así que la pateo, pateo su piel resbalosa y gomosa y llena de venas Pero cada vez sale más del desagüe Ahora quizá sea tan larga como mi pierna Pero aún me retiene el culo Con otra patada estoy a unos 2 centímetros de lograr tomar aire Todavía sintiendo que la serpiente tira de mi culo Estoy a un centímetro de escapar Dentro de la serpiente se pueden ver granos de maíz y maníes Se puede ver una brillante bola anaranjada Es la vitamina para caballos que mi padre me hace tomar para que gane peso Para que consiga una beca gracias al fútbol Con hierro extra y ácidos grasos omega 3 Ver esa pastilla me salva la vida No es una serpiente Es mi largo intestino, mi colon, arrancado de mi cuerpo Lo que los doctores llaman prolapso Mis tripas chupadas por el desagüe Los paramédicos dirán que una bomba de agua de piscina Larga 360 litros de agua por minuto Eso son unos 200 kilos de presión El gran problema es que por dentro estamos interconectados Nuestro culo es solo la parte final de nuestra boca Si me suelto, la bomba sigue trabajando Desenredando mis entrañas hasta llegar a mi boca Imaginen cagar 200 kilos de mierda Y podrán apreciar como eso puede destrozarte Lo que puedo decir es que las entrañas no sienten mucho dolor No de la misma manera que duele la piel Los doctores llaman materia fecal a lo que uno digiere Más arriba es chime Bolsones de una mugre delgada y corrediza Decorada con maíz, maníes y arvejas Eso es la sopa de sangre y maíz Mierda y esperma y maníes que flota a mi alrededor Aún con mis tripas saliendo del culo Conmigo sosteniendo lo que queda Aún entonces mi prioridad era volver a ponerme el shorts Dios no permita que mis padres me vean la pija Una de mis manos está apretada en un puño alrededor de mi culo La otra arranca el short amarillo del cuello Pero ponérmelos es imposible Si quieren saber cómo se sienten los intestinos Compren uno de esos condones de piel de cabra Saquen y desenrollen uno Llénenlo con mantequilla de maní Cúbranlo con lubricante y sosténganlo bajo el agua Después traten de rasgarlo Traten de abrirlo en dos Es demasiado duro y gomoso Es tan resbaladizo que no se puede sostener Un condón de piel de cabra Eso es un intestino común Ven contra lo que estoy luchando Si me dejo ir por un segundo Me destripo Si nado hacia la superficie para buscar una bocanada de aire Me destripo Si no nado, me ahogo Es una decisión entre morir ya mismo o dentro de un minuto Lo que mis padres encontrarán cuando vuelvan del trabajo Es un gran feto desnudo, acurrucado sobre sí mismo Flotando en el agua sucia de la piscina del patio Sostenido por atrás por una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas El opuesto de un adolescente que se ahorca cuando se masturba Este es el bebé que trajeron del hospital 13 años atrás Este es el chico para el que deseaban una beca deportiva y un título universitario El que los cuidaría cuando fueran viejos Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños Flotando, desnudo y muerto Todo alrededor, grandes lechosas perlas de esperma desperdiciada Eso, o mis padres me encontrarán envuelto en una toalla ensangrentada Desmayado a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina Mis desgarradas entrañas todavía colgando de la pierna de mis shorts amarillos Algo de lo que ni los franceses hablarían Ese hermano mayor en la marina nos enseñó otra buena frase Rusa Cuando nosotros decimos Necesito eso como necesito un agujero en la cabeza Los rusos dicen Necesito eso como necesito un diente en el culo Ne he tonado kak zupi ube zadnitze Esas historias sobre como los animales capturados por una trampa se mastican su propia pierna Cualquier coyote puede decir que un par de mordiscos son mucho mejores que morir Mierda aunque seas ruso, algún día podrías querer esos dientes De otra manera, lo que tienes que hacer es retorcerte, dar vueltas Enganchar un codo detrás de la rodilla y tirar de esa pierna hasta la cara Morder tu propio culo Uno se queda sin aire y mordería cualquier cosa con tal de volver a respirar No es algo que te gustaría contarle a una chica en la primera cita No si querés besarla antes de ir a dormir Si les cuento que gusto tenía Nunca nunca volverían a comer calamares Es difícil decir que les disgusto más a mis padres Como me metí en el problema o como me salvé Después del hospital, mi madre dijo No sabías lo que hacías, amor Estabas en shock Y aprendió a cocinar huevos pasados por agua Toda esa gente asqueada o que me tiene lástima la necesito como necesito dientes en el culo Hoy en día, la gente me dice que soy demasiado delgado En las cenas, la gente se queda silenciosa o se enoja cuando no como la carne asada que prepararon La carne asada me mata El jamón cocido Todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas sale siendo todavía comida Chauchas o atún en lata Me levanto y me los encuentro allí en el inodoro Después de sufrir una disección radical de los intestinos La carne no se digiere muy bien La mayoría de la gente tiene un metro y medio de intestino grueso Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros Así que nunca obtuve una beca deportiva, ni un título Mis dos amigos, el chico de la acera y el de la zanahoria, crecieron, se pusieron grandotes Pero yo nunca llegué a pesar un kilo más, de lo que pesaba cuando tenía 13 años Otro gran problema es que mis padres pagaron un montón de dinero por esa piscina Al final mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue el perro El perro de la familia se cayó al agua y se ahogó El cuerpo muerto quedó atrapado en el desagüe Aún cuando el tipo que vino a arreglar la piscina abrió el filtro y sacó un tubo gomoso Un aguachento resto de intestino con una gran píldora naranja de vitaminas aún dentro Mi padre solo dijo, ese maldito perro estaba loco Desde la ventana de mi pieza en el primer piso podía escuchar a mi papá decir No se podía confiar un segundo en ese perro Después mi hermana tuvo un atraso en su periodo menstrual Aún cuando cambiaron el agua de la pileta, aún después de que vendieron la casa y nos mudamos a otro estado Aún después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo Esa es nuestra zanahoria invisible Ustedes, tomen aire ahora Yo todavía no lo hice El fanatismo suele estar presente en diversos casos Puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos, o televisión Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él Fuimos testigos de muchos shows de televisión Que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales O al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes Y Ed, Ed y Ed y no es la excepción Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño Simplemente me encantaba, era mi show favorito Así es como me entretenía antes de usar internet Así que pensé que podría revivir memorias del show Buscando capítulos en internet o en servicios de paga Y efectivamente pude hacerlo Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog Que era administrado por varias personas En donde usuarios a quienes les gustaba el show Tanto como a mí Compartían sus opiniones respecto a él Y cómo es que el show había marcado a cada uno Y lo que significaba para ellos Y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos No dude en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto Pero el foro no solo consistía en opiniones La gente constantemente compartía ideas para episodios Que les hubiese gustado haber visto Dibujos e ilustraciones hechas por la comunidad con referencia al show Y más cosas variadas Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar E216 Contribuía mucho en todos los aspectos Opinaba sobre todo Dibujaba e incluso editaba vídeos del programa Para hacer parodias o cosas por el estilo Si se puede decir que alguien rendía culto al show Ese era él En una de sus publicaciones de hace unos días Envió fotografías donde se podía apreciar Lo que parecía ser las paredes de su recámara Donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show O al menos los principales Excluyendo a las hermanas cruel Pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara Algunos personajes del show En particular Rolf Kevin y Nats Tenían un punto rojo pintado en la cabeza En la publicación el usuario comentaba en inglés He terminado con Rolf ¿Quién es el siguiente? Y en los comentarios de la publicación había gente opinando También mencionaban nombres de varios personajes Pero el más mencionado entre todos era Johnny Poco tiempo después el usuario hizo otra publicación Donde decía La elección ha sido hecha Entonces el siguiente será Johnny Ya saben lo que deben hacer Tienen 6 meses En la publicación adjunto un montón de imágenes de Johnny De todo tipo Tanto dibujos como imágenes sacadas del mismo show Incluso un archivo rar llamado Johnny's Moments Me pareció un poco extraño Y estaba totalmente confundido Ya que yo no entendía la dinámica del proyecto No tenía la menor idea de qué ocurría Así que revise publicaciones viejas de E216 Y entre ellas me encontré con una de hace aproximadamente 6 meses En dicha publicación hacía algo similar a lo que hizo su publicación más reciente Una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf Y alentaba a los usuarios con el mismo mensaje de antes Ya saben qué hacer El problema es que yo no sabía qué hacer Viajando hacía publicaciones mucho más antiguas Podía ver que hacía el mismo tipo de convocatorias Pero con Kevin y Nats Y en la publicación de esta última La cual era la más antigua Ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza Y en la publicación de Kevin Que era la siguiente a la de Nats Ella sí tenía un punto rojo en la cabeza No era difícil el deducir lo que sus o dicho punto rojo significaba El usuario marcaba la cabeza del personaje Luego de que finalizara su respectiva convocatoria Pero se me hacía muy extraño que cada 6 meses Hiciese una especie de collage sobre el personaje en cuestión Y luego marcara su cabeza para así seguir con su extraña mecánica Pero ahora con un personaje más Me resigné a no entender del todo lo que ocurría Y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Johnny Y después de apreciar por un largo rato las imágenes Pude notar algo extraño Pequeñas y diminutas marcas en las fotografías Tan pequeñas que sólo ocupaban unos cuantos píxeles Eran extremadamente difíciles de encontrar Quizá estaba entendiendo de poco a poco la dinámica Había que encontrar pistas para algo Pero desconozco de qué se trata La primer pista que encontré decía V3 4 4 3 minutos 45 segundos P4 Aunque no entendí bien anoté la pista en un blog de notas Y seguí analizando las imágenes Y algunas pistas eran difíciles de encontrar Me percate que en algunos casos No se podía apreciar a simple vista Ya que los colores del fondo disimulaban el texto O en otros casos incluso tuve que editar la imagen Para apreciar la pista Pero todas eran del mismo estilo Al observar los vídeos pude ver Que no eran nada del otro mundo Vídeos comunes y corrientes Así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario Preguntando en qué consistía la dinámica Pero pasaron días, semanas, meses Y nunca obtuve respuesta Así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas Tiempo después Mientras estaba limpiando mi PC Me encontré todos los archivos que había subido ER216 Y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré Eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número Decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 Solo para matar el tiempo Y comencé a hacer cuentas Pronto se cumpliría el plazo de 6 meses De hecho en unos pocos días Pero no le preste mayor atención Y continúe con lo mío El día llegó y se cumplió el plazo Y yo no había logrado interpretar las pistas Hasta que a último momento un destello llegó a mi mente Y lo comprendí Quizás las pistas indicaban un número de vídeo Y su tiempo Me puse a repasar los vídeos Tratando de encontrar algo en el tiempo de duración especificado Que marcaba cada pista Y me pude percatar por una milésima de segundo Se proyectaba un fotograma distinto al resto del vídeo Traté de pausar el vídeo en el preciso momento en el que aparecía la imagen Pero fui incapaz Así que utilicé un editor de vídeo para poder parar el fotograma preciso Y así es como pude verlo claramente En una parte del fotograma aparecía un pequeño carácter Como una letra o un número Así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas Pero el carácter de la última pista era diferente Agregaba la terminación onion Por lo que me pude percatar de que Estando todo unido Se formaba una especie de enlace perteneciente a la de Edpweb Un poco de ansia y miedo a la vez Y ahí apareció Era una página muy extraña La cual tenía una ventana de vídeo en el centro El cual decía La transmisión ha terminado Lo que sea que se haya mostrado en la página Había concluido Había llegado tarde Visité el blog de nuevo Y apareció una publicación Hecha hace algunos minutos Donde Ed 216 decía Acabo de terminar con Johnny ¿Ahora quién sigue? Y subía de nuevo una foto de su pared En donde ahora Johnny También tenía un punto rojo en la cabeza Me sentí frustrado Por no llegar a ver lo que sea que haya pasado Pero al menos ahora sabía en qué consistía la dinámica Quizá podría alcanzar a presenciar la siguiente transmisión Ahora en la publicación Muchos sugerían a Sarah Y el segundo más votado era doble D Estuve revisando constantemente el blog Pero no fue Sino hasta después de tres días Que Ed 216 hizo otra publicación Donde decía lo siguiente Pues la siguiente será Sarah Pero no me gusto que muchos hayan votado por doble D Él será el último Y quiero dejarlo en claro de una vez Esto se está tornando muy fácil Y les estoy dando demasiado tiempo Por lo que ahora cambiarán un poco las cosas Les daré solo tres meses para resolverlo Y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar En fin Tienen tres meses Ya saben qué hacer Al igual que en otras ocasiones Adjunto un montón de archivos referentes a Sarah Y aunque ya sabía qué hacer Fue extremadamente difícil encontrar las pistas Estaban más escondidas que nunca Había que voltear las imágenes Unir unas con otras En fin Era mucho trabajo Pero después de un gran esfuerzo Pudo completarlo en poco menos de dos meses Encontré las diez pistas y los diez caracteres ocultos en los vídeos Y así pude unir el enlace Traté de entrar y me apareció un mensaje Que decía la transmisión comienza en Un mes Tres días Tres horas Veinticuatro minutos Cuarenta y nueve segundos Y el contador iba bajando Al parecer había llegado demasiado pronto Por lo que me dediqué a hacer mis cosas En lo que restaba del tiempo Y anote en mis recordatorios El visitar la página Cuando la transmisión fuese a empezar Pasó el tiempo establecido Y me metí de nuevo al enlace Faltaban dos minutos Para que iniciara la transmisión Estaba ansioso por verla Pero tuve que esperar esos pocos segundos Para que empezara la transmisión Y comenzó Se podía apreciar a un hombre Que llevaba una máscara de cuero negra Con una vestimenta común y corriente Y comenzó a hablar en inglés Estaba dando la bienvenida Y felicitándonos a todos los usuarios Que habíamos sido capaces de resolver el acertijo Y que como recompensa seríamos de los pocos En presenciar su acto Guardo silencio por unos segundos Y luego se salió de la toma Para que la cámara Pudiese captar lo que había en el fondo Se trataba de una mujer amarrada Y vestida con una camisa rosa Uno jeans azules Y su cabello estaban horriblemente pintado De un fuerte tono naranja Como si hubiera sido a la fuerza No fue difícil el deducir Que se trataba de una especie de cosplay de Sara Sin embargo se notaba que esa mujer Se encontraba sometida en contra de su voluntad El hombre que había salido al principio del video Entró en escena con una vestimenta bastante descuidada Que se asemejaba mucho a la de Este comenzó a gritarle cosas a la mujer Y a golpearla No pude distinguir que le dijo exactamente Pero había logrado entender uno que otro insulto Los golpes se hacían cada vez más letales La mujer gritaba por ayuda Pero nadie acudía a salvarla El brutal hombre tomó un gran cuchillo de cocina Y comenzó a atacar a la mujer Empezando por su estómago Siguiendo con sus brazos Y finalizando con su cara Hasta que la mujer dejó de gritar No podía creer lo que estaba viendo Era una carnicería total El asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer Y los mostró en pantalla Había una pequeña sección de comentarios En las que todos pedían Que se mostraran diferentes partes del cuerpo en pantalla Desde miembros hasta órganos Pero no lo pude soportar más Tuve que ir al baño para vomitar Y me quedé ahí mirándome al espejo No comprendía lo que estaba ocurriendo Y me aterraba el volver a mi computadora Para cerrar la página Pero fue entonces cuando dejé de escuchar ruido proveniente de la PC Me acerqué y la transmisión había terminado No sabía si llamar a la policía O si guardarme todo lo que sabía Así que decidí olvidarme del tema Y pretender que nunca paso Trate de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa Y olvidarme del blog D-216 y de todo lo ocurrido Y decidí nunca visitar la página otra vez Dicen que la curiosidad mató el gato Y quizás sea cierto Ha pasado unos cuantos meses después del horror Que me tocó ver en esa transmisión Y he decidido visitar la página de nuevo Todo este tiempo he tratado de no pensar en ello Pero cada vez le doy más vueltas al tema Me pongo a pensar en todas las personas Que ya habrán muerto de esa manera Y de todas las que han estado muriendo Mientras no he visitado el blog Pero me siento incapacitado de hacer algo Quizás si aviso a las autoridades Mi vida corre peligro No lo sé La publicación más reciente Que era de hace dos meses Mencionaba que el siguiente sería Eddie Y en la fotografía Casi todos tenían un punto rojo en la cabeza A excepción de Eddie Eso quería decir que en mi ausencia Había asesinado a Jimmy y a Eddie Si es que podemos llamar así A las víctimas inocentes Y había dado un plazo de tres meses de nuevo Por lo que en poco tiempo Transmitiría en vivo la ejecución de Eddie Me arrepiento rotundamente De haber visitado el blog Lo cerré y por más que trate De no volver a entrar La curiosidad me termina venciendo Ha pasado un mes Puntualmente estoy revisando el blog Y al día de hoy El 216 ha publicado algo Bien Hemos terminado con Eddie Solo nos queda el premio gordo Ya saben quién sigue Mañana mismo subiré el contenido de WD Durante toda esa noche me cuestione Si lo mejor sería olvidarme del tema U observar qué es lo que pasaba Con la siguiente víctima Siendo que el asesino Se identificaba a sí mismo como Ed Por lo que De nuevo No pude vencer mi curiosidad Y estuve dispuesto a dedicarle Todo el tiempo posible Para resolver el acertijo Y acceder al video de WD Y espero yo El último video que transmitirá Este psicópata Como había dicho Ed 216 subió contenido E indicó Que esta vez solo daría un plazo De un mes para resolver el acertijo Me puse a pensar que quizá Dicho acertijo Sería extremadamente difícil De deducir y estaba en lo correcto Creo que nunca había visto Un acertijo tan difícil en mi vida Fue un infierno resolverlo Tuve que usar edición de imágenes Video E incluso tuve que investigar Un poco de otros idiomas Como el chino Latín Portugués Alemán Entre otros Para descifrar las pistas Pero a pocas horas de terminar El plazo Pude resolver el acertijo Me vi en problemas Al encontrarme con que Algunas pistas eran falsas Pero lo resolví a fin de cuentas Entré a la página Y esta vez estaba un poco diferente En la parte central Había un mensaje Que decía La transmisión comenzara en Dos horas Catorce minutos Cinco segundos Y lo nuevo era Que bajo este mensaje Habían varios videos Videos con nombres De los personajes De los personajes De la serie Di click en el video De Sara Y efectivamente Era lo que me temía Se trataba de los videos De cada uno De los personajes Reconocí perfectamente El de Sara Porque es el único Que había visto Y decidí ver los demás Por el amor de Dios Esos videos Se hacían cada vez Más grotescos Los primeros Eran asesinatos Que podrían considerarse Simples Con armas de fuego Por ejemplo Pero conforme avanzaba Cada vez eran más letales El de Nats Fue el más corto De todos Era un disparo Limpio a la cabeza En el de Kevin La víctima Fue golpeada Con tubos metálicos Que parecían ser Partes de una bicicleta Y luego fue rematado Con un arma El de Rolf Fue bastante grotesco Fue despellejado vivo Hasta que llegó Su agonizante muerte Pero quizá Lo más impactante Es que sus restos Sirvieron de alimento Para un montón De perros Y todo estaba en video El de John Y era algo predecible Fue golpeado Con una tabla Con el dibujo De una cara Hasta su muerte El de Sarah Ya saben En qué consistió Y quizá El más grotesco Fue el de Jimmy Ya que le instalaron Diversos dispositivos De tortura A la víctima En la cabeza Simplemente No fui capaz De verlo completo En el de Ed La víctima Fue introducida En una olla grande Que parecía Contener aceite Por lo que Se podía apreciar Que apenas cupo En esta Y fue hervido Hasta su muerte Y por último Eddie En este video La víctima Recibió Una tortura Bastante letal Fue obligado A cargar Bolsas Que parecían Estar llenas De monedas Y a caminar De un lado A otro Y cada vez Que la víctima Trataba de tomar Un descanso O tiraba Una moneda Era golpeado Con un látigo Por el asesino Mientras este Malvado ser Decía ¿No es eso Lo que siempre Quisiste Eddie? Entre ver Los videos Y ligeros Descansos Que tomé Para tratar De procesar Lo que estaba Pasando Se me fue El tiempo Y la transmisión Había comenzado Cuando abrí El video Estaba empezado Pero se veía Al asesino A doble D En la mitad De la pantalla Agradeciendo A todos los Espectadores Por su esfuerzo Al resolver Los acertijos Y por su constancia Con los videos Se despidió Y salió De la toma Volvió Acompañado De tres chicas Horribles Las cuales Eran como Una especie De interpretación De las hermanas Crueles Cada una Poseía Un arma Blanca Un martillo Un bate De béisbol Y un tubo Metálico Mientras Doble D Se reía Las crueles Comenzaron A golpearlo Brutalmente Pero aún así Doble D No para de reír Como si estuviese Disfrutando Lo que le ocurría Después de unos Cuantos golpes Se concentraron En su cabeza Hasta que Doble D Dejó de reírse Pero no les importó Y continuaron Hasta que le desfiguraron El cráneo Una de las chicas Movió la cámara Apuntando al cadáver De Doble D Y dijo ¿Se han preguntado Alguna vez Que hay debajo ¿Qué hay debajo del gorro De doble D? Y levanto el gorro Para que los espectadores Pudiéramos apreciar La grotesca imagen Del caneo roto De Ed Con restos De sus sesos Eso fue simplemente Demasiado para mí Cerré la página Inmediatamente Y me fui al baño De nuevo A vomitar Llevo varias horas Encerrado en mi recámara No sé qué hacer No sé cómo Alguien puede vivir Después de ver Todo lo que he visto Ni siquiera sé Si lo que vi fue real Ya no puedo distinguir Que es real Y que no Pero afortunadamente Doble D Está aquí conmigo Él es muy inteligente Seguramente Él podrá explicarme Qué es lo que ha pasado ¿Tú qué opinas Al respecto Doble D? Jeff Es probable Que esté desconcertado Y molesto Por lo que acaba De experimentar Pero todo se aclarará Espero Al final de esta correspondencia En primer lugar Me gustaría Volver a dar el pésame Por el fallecimiento De su esposa Esta declaración Puede sonar Contraria a la intuición Después de que Haya leído El resto De esta carta Pero realmente Me compadezco Y me solidarizo Con usted Por su pérdida Eso no niega En lo más mínimo Las otras emociones Que siento por usted Los celos La rabia La lástima Y la desesperación Que siento Se arremolinan En un torbellino De confusión Incluso después De tantos meses De analizar Y rezar Por la pérdida De nuestro amigo mutuo Es bueno Es bueno que algunas personas Todavía se tomen El tiempo De revisar Las carpetas De spam En sus cuentas De correo electrónico Jeff Baumann Siempre revisaba La suya Y normalmente Encontraba Algo interesante Que de otra manera Se le escapaba Hoy Fue un mensaje De un amigo Mutuo suyo Y de su difunta Esposa Erin Un hombre Llamado Kevin Kevin Algo La verdad Es que Kevin Estaba mucho más cerca De Erin De lo que había Estado de Jeff Y eso estaba bien Pero los dos Solían enviarse Por correo electrónico Noticias interesantes O juegos A veces videos Este mensaje En particular Parecía haber Sido enviado Varias veces En la última semana Jeff simplemente Pensó que este mensaje Contenía algún video Especialmente divertido O un juego divertido Y Kevin Quería asegurarse De que llegara Era un poco extraño Recibir un mensaje De Kevin De la nada De esta manera No habían hablado Mucho desde el funeral Honestamente Jeff siempre Se había preguntado Si su esposa Estaba un poco Enamorada De Kevin Jeff nunca Se preocupó Demasiado Por ello A los 27 Y 24 Años Cuando ella Murió Él y Erin Habían estado Casados Durante unos años Y si ella Estaba un poco Enamorada De otro tipo No lo hacía Sentir demasiado Celoso O amenazado El asunto Del correo Electrónico Ey hombre Mira esto Era lo suficientemente Vago Como para que Jeff No tuviera Ni idea De lo que Contenía Solo notó Que tenía Varios Adjuntos El email Decía que Los archivos Adjuntos Contenían Unos cuantos Juegos De este Han Rotos Y una Copia Pirata De la Nueva Película De los Vengadores Que no Iba a Salir Hasta Dentro De una Semana Más O Menos Los Juegos Rotos Incluían Títulos De las Series Counter Strike Y The Addis Land Así Como Dos Juegos Independientes Goat Simulator Y Unipop Como No era Muy Aficionado A Los Juegos De PC Jeff Solo Estaba Vagamente Familiarizado Con Pero Gratis Es Gratis Así Que Descargó E Instaló Todos Los Juegos Goat Simulator Era Bastante Auto Explicativo Pero Todo Lo Que Sabía De Unipop Era Que Era Una Especie De Simulador De Citas H Lo Que Fuera Sabía Que Tenía Que Ver Con Chicas Desnudas Del Anime Y Eso Era Suficiente Para Despertar Su Curiosidad Así Que Después De Un Rápido Vistazo A La Vida De Una Cabra Aventurera Empezó A Jugar Con Las Chicas Desnudas Con La Intención De Jugar Un Poco Antes De Ver La Inédita Secuela De Los Vengadores Fruta Prohibida Como Dicen Un Hip Hop Comenzó Con Una Melodía Alegre Y La Imagen De Un Haren De Tetonas Chicas Anime Un Comienzo Prometedor Aunque El Habían Visto Algunos Vídeos Sentai Al Principio De Su Matrimonio Una Noche De Borrachera Bueno La Verdad Es Que Solo Jeff Estaba Borracho Erin Se Había Reído Y Se Había Burlado De Las Tramas Insustanciales Y Las Mujeres Ridículamente Proporcionadas Jeff Le Siguió El Juego Demasiado Avergonzado Para Admitir Que Pensó Que La Película Era Realmente Muy Buena Este Era El Tipo De Juego Que Probablemente Le Habría Ocultado A Su Esposa Si Ella Todavía Estuviera Cerca O Al Menos Lo Intentaría Jeff Jugó La Primera Ronda Del Tutorial Y Se Hizo Evidente Que El Juego Principal Iba A Estar Basado En La Combinación De Puzzles Como Candy Crush O Vege Well Ed Aparte De Algunas Columnas Y El De Azulejos Y No Sabía Si Le Gustaban O No A Medida Que Continuaba Jugando Con Las Fechas En Un Y Pop Se Hizo Evidente Que De Hecho Le Gustaba Este Estilo De Juego Tanto Es Así Que Aunque Tenía La Intención De Jugar Solo Durante Una Hora Más O Menos Hasta Las 10 Como Máximo Y Luego Ver La Película De Los Vengadores Piratas Terminó Quedándose En El Mundo De Un Y Pop Hasta Poco Después De La Medianoche Sin Darse Cuenta De Cuánto Tiempo Había Pasado No Necesito Recordarte La Relación Que Tuvimos Los Tres Creo Que Tú Y Yo Sabemos Más De Lo Que Nunca Dejamos Entre Ver Y Erin Era Es El Común Denominador De La Ecuación Si Un Hombre No Dando El Día Y Puede Poner Una Marca Mental Al Lado De Cada Tarea Que Se Proponía Cumplir Salvo Por Una Noche Tras Noche ¿Cuál Es Su Calidad De Vida? Cuando Uno Se Da Cuenta De Que Suficientemente Bueno A Pesar De Sus Mejores Intenciones Nunca Ha Sido Suficientemente Bueno ¿Cuál Debería Ser Su Siguiente Acción? Al Día Siguiente Cual El Tribunal Le Había Asignado Estaba Preocupado Con La Idea De Volver A Su Computadora Para Preguntar Y Responder Más Preguntas A Sus Novias Digitales Cuando Llegó El Momento De Tomarse De La Mano Y Recitar El Padre Nuestro Al Final De La Reunión De Alcohólicos Anónimos Estaba Rumiando Que Bebidas Comprara Cada Una De Sus Ansiosas Datos De Chicas En El Juego Móvil Pero Jeff Pensó Que Sería Bueno Mezclar Las Cosas Para Ellas También Al Regresar A casa Esa Tarde El Plan Era Ver Los Vengadores Age of Ultron Y Luego Jugar Un Poco Más Al Un Hipop A Los 30 Minutos De La Película Pirata Jeff Se Dio Cuenta De Que No Había Prestado Atención Y Apenas Sabía Lo Que Estaba Pasando Decidió Terminar La Película Más Tarde Después De Unas Cuantas Citas Antes De Empezar El Juego Le Envió Un Mensaje De Texto Rápido A Kevin Agradeciéndole La Película Y Los Juegos El Simulador De Citas En Particular La Respuesta No Hay Problema Que No Se Leería Hasta Después De La Sesión De Un Hipop Unas Horas Más Tarde Jeff Había Formulado Una Estrategia Para Jugar El Juego Para Entonces Ya Había Investigado En Google Y Se Enteró De Que Después De Unas Cuantas Citas Exitosas Con Cierta Chica Podía Llevarla De Vuelta A Su Habitación Para Una Ronda De Sexo Extra Que El Objetivo Era De Acostarse Con Cada Una De Las Chicas Disponibles A Medida Que La Dificultad De Las Rondas Aumentaba Su Plan Maestro Era Jugar Hasta Que Cada Chica Disponible Estuviera En La Etapa En Que Una Ronda Más De Una Buena Cita Resultara En La Ronda De Sexo Y Luego Pasar Por Cada Una De Que Fue El Amante De Tu Difunta Esposa En El Último Año De Su Vida Imagino Que Esta Información Te Llega Como Un Pequeño Shock Me Sorprendería Si Al Menos No Hubieses Sospechado Que Erin No Te Estaba Siendo Del Todo Fiel Pero Apuesto A Que En Algún Momento Estabas Seguro De Esto Las Parejas Jóvenes Casadas Rara Duran En Discreto En El Fondo Soy Un Buen Tipo Y A Pesar De Que No Nos Conocemos Desde Hace Mucho Tiempo Creo Que Tú Tampoco Eres Tan Malo De Lo Contrario Erin No Habría Sentido La Necesidad De Mantenerte En Su Vida Pero Podría Haber Sido Solo Culpa Me Pregunto En Este Punto Si Incluso Has Ensamblado Las Piezas De Este Rompecabezas Estoy Seguro De Que Recuerdas La Fecha En Lo Que Respecta Al Juego El Nombre Del Mes No Importa Pero Era Un Jueves El Jueves 9 Significó Algo Para Ti Durante El Último Año Su Esposa Y Yo Hemos Tenido Lo Que Yo Llamaría Una Maravillosa Aunque Anormal Relación Puede Que Empezara Como Una Cosa Sexual Pero Se Convirtió En Mucho Más El Hecho De Que Ella Te Conociera Desde Hace Tanto Tiempo Y Que Realmente Solo Saliera Contigo La Tuvo En Una Especie De Bendita Ignorancia La Llevé A Un Estado De Conciencia Dichosa Parecía Pensar Que Una Vida De Promesas Incumplidas De Un Hombre Que Bebe Y Juega A Videojuegos Todos Los Días Era De Lo Que Se Trataba El Matrimonio No Te Robé Tu Amor La Empujaste Y La Diste Por Sentada Tanto Si Terminó Dejándote Como Si No Su Fe Vacilante Era Inevitable Podría Seguir Hablando De Tus Defectos Y Mis Fortalezas Pero Realmente No Importa Especialmente Ahora Nada Puede Traer De Vuelta A Tu Esposa Sé Que Has Sufrido En Esto ¿Cómo No Ibas A Hacerlo? Pero Eso No Es Suficiente No Hablo De Justicia O Venganza Ni Nada Tan Dramático Hablo De Poner La Noche Un Poco Más Arriba La Noche En Que Ella Perdió La Vida La Noche En Que Tu Volvías De Una Fiesta De Mierda Con Un Battle 21 Una Noche De Mutuo Arrepentimiento Para Todos Los Involucrados ¿Recuerdas Que A Veces Hago Trabajo Voluntario? Que Mi Trabajo Principal Es Conducir Ambulancias Y Vehículos De Respuesta A Emergencias Sabes Que Fui Uno De Los Primeros En Llegar A La Escena Pero Eso No Cambia Nada Parte Del Juego Consiste En Hablar Con Cada Uno De Los Potenciales Compañeros Del Jugador Haciendo Y Respondiendo Preguntas Para Ganar Unie Una De Las Formas De Moneda Del Juego La Otra Se Llam Unie Las Preguntas Que El Jugador Puede Hacer Van Desde La Tontería De Cual Es Tu Color Favorito Hasta La Piedra Angular De Toda Relación Exitosa ¿Qué Talla De Copa Estás Usando? Recordar Las Respuestas Que Cada Chica Da Estas Preguntas Ayuda Al Jugador A Ganar Unie Las Chicas También Hacen Preguntas Periódicamente A Los Jugadores Exigiéndoles Que Recuerden La Información Dada En Una Conversación Anterior O Que Simplemente Busquen Las Respuestas En Línea O Que Deseen Escuchar Su Respuesta A Una Pregunta Hipotética O Personal Cosas Como ¿Qué Harías Y Encontrarás La Billetera De Alguien En La Calle ¿Y A Cuántas Chicas Estás Viendo En Este Momento A Veces Jeff Encontraba Las Preguntas Divertidas Otras Veces Molestas Y A Veces Simplemente Extrañas De Vez En Cuando El Juego Parecía Fallar En Ciertas Preguntas Para Hacer O Responder Las Palabras Se Mostraban En La Pantalla Pero No Había Voz En Off Esto Ocurría Típicamente En Lo Que Jeff Sentía Que Eran Las Preguntas Más Extrañas En Un Momento La Chica India Del Juego Veli Preguntó ¿Alguna Vez Sueñas Con Eso? Sin Aclararlo En Otro La Animadora Tiffany Planteó La Pregunta Que Tanto Recordaste Al Día Siguiente Estas Extrañas Preguntas No Eran Comunes Pero Aún Así Eran Confusas Y Un Poco Desagradables Parecían Aparecer Al Azar Jeff Estaba Interesado De Subtrauma O Un Modo De Juego Alternativo Que Solo Unas Pocas Personas Conocían No Había Leído Nada Acerca De Que Otros Jugadores Se Encontraran Con Preguntas Extrañas O Fallos Pero Sabía Que Había Algunos Personajes Ocultos Y Huevos De Pascua En El Juego Parecía Que Nadie Lo Había Averiguado Todavía Y No Podía Saber Si Estaba Jugando Correctamente A Través De Estos Segmentos Parecía No Ganar Nada De Un Y Con Las Respuestas Que Daba O Las Preguntas Que Hacía Con El Tiempo Empezó A Responderlas Al Azar Y A Pasar A La Siguiente Como No Era Muy Hábil En Los Juegos De Rompecabezas De Emparejamiento De Azulejos A Veces Le Llevaba Un Tiempo Conseguir Una Cita Exitosa Y Prefería Atenerse A Una Chica A La Vez Intentando Ganar Una Ronda De Citas Con Ella Antes De Ir A Ganar Otra Cita Con Una De Las Otras Chicas A Menudo Se Encontraba Olvidando Usar Los Potenciadores Que Había Ganado Esto Hacía Que Las Cosas Fueran Más Lentas Pero Jeff Se Alegraba De Alargar El Juego Un Poco Más En Ciertos Momentos Del Juego Una Chica Nueva Desconocida Aparecía En El Menú De Selección Normalmente Por La Tarde O Noche Su Foto Siempre Estaba Gris Pero No Aparecía En La Lista Como Si Estuviera Dormida Jeff Pensó Que Este Debía Ser Uno De Los Personajes Desbloqueables Del Juego Y Que Necesitaba Hacer Algún Tipo De Acción En Un Determinado Momento O Lugar Para Llegar A Donde Finalmente Podría Conocerla Cada Vez Que Esta Chica Aparecía En El Un Y B Intentaba Dar Ciertos Objetos A La Chica Con La Que Estaba Para Ver Si Esto Desbloqueaba Al Personaje Oculto Esto Nunca Funcionó Y Después De Ir A Visitar A Otra Chica O De Tener Una Cita La Mujer Misteriosa Se Iba De Nuevo En Algunas De Las Primeras Investigaciones Que Jeffrey Hizo En El Juego Leyó Algo Acerca De Que Las Chicas Desbloqueables Eran Una Chica Gato Y Una Especie De Mujer Extraterrestre Dejó De Leer Para No Arruinar La Sorpresa De Encontrarlas O Descubrir Otros Secretos El Icono Desconocido No Parecía Tener Bigotes Ni Orejas De Gato Por Lo Que Pudo Ver Así Que Decidió Que Debía Ser El Extraterrestre O Alguna Otra Chica Sobre La Que No Había Leído Cuantas Más Rondas De Citas Gane Más Corazones Aparecerán En El Perfil De Cada Mujer Después De Noche El Plan Era Seguir Con Las Citas De Día Hasta Que Todos Tuvieran Los Cinco Corazones Llenos Jugar De Esta Manera Hizo Que La Experiencia Durara Mucho Más Tiempo Mientras Tanto Jeff Baumann Había Iniciado Un Archivo Adicional En El Juego Para Intentar Conocer A Las Chicas En Un Orden Diferente Para Ver Si Esto Resultaba En Algún Cambio En El Juego No Había Grandes Diferencias Pero Esto También Sirvió Para Extender El Tiempo Que Pasaba Jugando En Ambos Archivos De Guardado Se Encontró Con Algunas De Las Preguntas No Características Algunas Iguales Y Otras Diferentes Se Encontró Con Una Inquisición De Audrey La Mega Perra Que Dijo ¿Cuál Es La Mejor Parte Con Tres Opciones De Respuesta Nada De Suegros En Navidad La Cama Toda Para Mí Y Nada De Regañar Sobre El Alcohol Y La Droga Esta Prueba Fue Una Que Golpeó A Jeff Bruscamente Ya Que Parecían Relacionarse Con La Soltería Que Recientemente Le Había Impuesto Pero Al Menos Esta Pregunta Parecía Tener Alguna Relación Con El Juego Ya Que El Personaje De Audrey Usa Abiertamente Drogas Ilegales Y Una De Las Respuestas Las Mencionaba Jeff Eligió La Tercera Opción Y La Respuesta Surgió Al Menos Eres Honesto Hijo De Puta Para Cuando Alguien Notó Que Las Huellas De Los Neumáticos Conducían Al Bosque Ya Eran Más De Las 9 De La Mañana Estuviste Varias Horas En Un Sueño De Desmayo Y Hacía Tiempo Que Ella Se Había Desangrado Ya Comenzando A Ponerse Rígida Creen Que Te Enrollaste En Ese Arce Alrededor De Las Tres Dejando Tiempo Suficiente Para Que Tu Encantadora Esposa Te Grite Para Que Te Despiertes Buscará Tu Teléfono Móvil Y Grite Pidiendo Ayuda Por La Noche Pidiendo Que Le Suelten El Cinturón De Seguridad Apuesto A Que Estabas Más Que Una Conmoción Cerebral Erin No Se Dio Ese Lujo Estaba Despierta Y Consciente Hasta Que Empezaron Las Últimas Etapas Del Choc Hipo Volémico Atrapada En El Asiento Del Pasajero Con La Médula Espinal Torcida Ella Pudo Ver Salir El Sol Mientras Su Izquierdo Un Poco Lo Suficiente Para Alcanzar Algunas Cosas Como El Encendedor Del Coche Que Todavía Funciona Y Algunas Cosas En La Consola Central Una De Estas Cosas Era Una De Sus Articulaciones Escondidas Una Vez Me Dijo Que Dos De Las Tres Veces Que Trato De Fumar Marihuana Hace Unos Años Resultaron Horribles La Otra La Hizo Bastante Relajada Supongo Que En Un Momento Decidió Que No Te Ibas A Despertar Y Que No Vendría Ninguna Ayuda Así Que Lo Encendió Y Se Llevó Unas Cuantas Caladas Encontramos La Cucaracha Pegada A Su Camisa En Un Flujo Congelado De Sangre Y Vómito Solo Puedo Esperar Que Aquello Aliviará Sus Últimos Momentos En El Planeta Por Fin Llegó El Momento En Que Jeff Pudo Empezar A Llevar A Sus Novias Digitales A Citas Nocturnas Y Con Suerte Conseguir Las Rondas De Sexo Extra Por Más Tonto Que Les Haya Parecido A Otros Jeff Sabiendo Que Tenía Una Noche Libre Para Jugar Tomó Una Botella De Whisky Chivas Regal Para La Ocasión Antes Del De Que Había Estado Asistiendo A Reuniones De 12 Pasos Intentó Mantener Su Bebida Más Oculta Que Nunca Se Había Desviado Unas 40 Millas De Su Camino Para Ir A Una Licorería Donde Él Y Su Coche No Serían Reconocidos El Archivo De Guardado Que Cargó Lo Inició Una Mañana Y Se Dispuso A Charlar Con Algunas Chicas Antes De Llevar A La Chica Asiática A Ico A Una Cita Por La Noche Dos Veces Cuando Estaba Hablando Con Diferentes Mujeres Antes De Que La Cita Comenzara Se Encontró Con Una Pantalla De Preguntas Sin Texto Real En Ella Solo Una Serie De Elipses Y Las Chicas Haciendo Sus Caras De 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 Pensó Que Debía Haber Hecho Algo Malo En El Juego Hasta Ese Momento Pero No Parecía Estar Afectando El Flujo Principal De Las Cosas Esperaba Que No Afectara A Las Citas La Noche Del Juego Se Convirtió En Noche Y Se Encontró Con Aiko En El Escenario Del Bar Y Lounge Usó El Munye Que Había Acumulado Para Comprarle A Su Cita Unos Tragos Comenzando Con Un Cara De Su Amante Potencial Provocando Respuestas Tan Realistas Como Eso Fue Una Bebida De Coño Golpéame Con Algo Más Fuerte Jeff Se Sirvió Un Buen Escocés Y Se Tragó El Suave Depresor Ámbar Después De Un Poco De Charla Jeff Le Pidió Una Cita A La Profesora Universitaria Japonés La Ronda De Rompecabezas En El Restaurante Vinies Fue Muy Bien Y Jeff Obtuvo La Puntuación Necesaria Para Ganar Usando 17 De Sus 20 Movimientos Asignados Resultando En Que Aiko Hizo La Oferta De Venir Esta Noche Para Una Lección Privada Jeff No Habría Rechazado La Oferta Aunque Se Le Hubiera Dado La Oportunidad De Hacerlo Durante Unos Segundos Entre La Ronda De La Fecha Que Se Desvanece Calla Y Parpadeó Antes De Que Comenzara La Ronda De Bonos De Dormitorio Barra Sexo No Estuvo Ahí El Tiempo Suficiente Para Darle Sentido Pero Parecía Ser Un Collage De Imágenes Del Juego Por Fin Llegó El Momento De Que Jeff Baumann Fuera Despojado De Su Virginidad Digital La Mecánica De La Ronda De Bonos Era Ligeramente Diferente De Las Citas Normales Ya Que Todos Los Afulejos Emparejados Daban La Misma Cantidad De Puntos Y La Puntuación Total Disminuía Constantemente Esto Daba Una Sensación De Carrera Contra El Reloj Una Carrera Alocada Para Hacer Coincidir Tantos Afulejos Tan Rápido Como Se Pudiera Para Conseguir La Puntuación Requerida Jeff Al Jugar Con Un Ratón Se Veía Un Poco Obstaculizado Por Tener Que Hacer Click Y Arrastrar Los Afulejos A Donde Quería Colocarlos Donde Una Pantalla Táctil Hubiera Sido Más Óptima Para La Velocidad No Importaba Estaba Decidido A Maximizar El Medidor De Placer Y Ganar La Ronda De Bonos Jeff No Se Había Dado Cuenta De Que Mientras Escudriñaba La Cuadrícula De Azulejos Tratando De Planear Dos Y Tres Movimientos Hacia Adelante Había Comenzado A Sudar Y Se Mordió El Labio Superior Con Creciente Ferocidad Cuando Llegó A La Marca De La Mitad Del Medidor De Placer Apenas Notó Que El Sostén Que Su Inanimada Y Computarizada Amante Llevaba Puesto Se Había Desintegrado Y Sus Brillantes Pechos De Alta Definición Estaban En Plena Exhibición El Emparejamiento De Sus Azulejos Se Volvió Más Frenético A Medida Que Los Gemidos De Aiko Aumentaban En Frecuencia Antes De Que Pudiera Llenar El Medidor De Placer Y Llevar Al Clímax A La Profesora Obsesionada Su Monitor Comenzó A Parpadear Y A Tener Fallas Antes De Que Pudiera Registrar Lo Que Estaba Sucediendo La Pantalla Se Había Vuelto Negra No Estoy Seguro De Si Sabías Esto Pero También Parecía Que Usó El Encendedor Del Coche Para Intentar Encender Algunos Papeles Y El Manual De Instrucciones Encontramos Unas Cuantas Servilletas Quemadas Y El Manual Del Propietario Con Las Esquinas Chamuscadas A Unos Metros Del Accidente Supongo Que Estaba Tratando De Iniciar Un Incendio Para Levantar Un Poco De Humo Con La Intención De Alertar A Cualquiera En Los Alrededores No Funcionó Debió Darse Cuenta De Que Iniciar Un Incendio Podría Haberlos Quemado Probablemente Se Habrían Quedado Dormidos Pero Ella Seguía Despierta En Ese Momento Puede Imaginar La Desesperación La Pérdida De Esperanza Que Haría Que Una Persona Considerara Eso Trato De No Pensar Mucho En Ello Uniendo Sus Ojos Secos Jeff Aflojó Su Mandíbula Y Se Inclinó Hacia Atrás Desde El Monitor En Blanco Como Una Formalidad Vertió Otro Whisky Alto En Su Vaso Y Se Lo Tragó En Una Sola Abertura De Su Garganta Sin Tomarse El Tiempo De Disfrutar El Sabor Del Costoso Alcohol Siseó La Quemadura A Luego Evaluó La Situación Antes De Que Pudiera Empezar A Hacer Click Para Probar La Computadora El Juego Volvió A La Pantalla La Fecha Aparecía En Texto Blanco Como De Costumbre Seguida De Una Imagen Que Era Familiar Pero También Única Lo Que Jeff Vio Fue Una Chica Nueva Una Que Parecía Gorda Incluso Repchoncha Llevaba Vaqueros Y Una Camiseta Negra Con El Logo De Judas Priest Este Detalle Es Lo Que Impresionó A Jeff Una Camiseta Negra Sencilla De Judas Priest Bastante Idéntica A la Que Tenía Su Esposa Fue En Este Punto Que Miró Hacia La Esquina Inferior Izquierda De La Pantalla Y Vio El Icono De La Chica Desconocida Que Había Notado Grisáceo Mientras Jugaba Ahora Estaba En Color Y Tenía Un Nombre Erin Shock Es Una Palabra Que Se Usa Mucho En La Conversación Diaria Pero Es La Palabra Más Apropiada Para La Reacción De Jeff Al Ver Una Interpretación Anime Japonesa De Su Esposa Muerta En Un Simulador De Citas De Rompecabezas Para Adultos No Pudo Constantemente Desde Justo Debajo De Su Sternón Se Quedó Boquiabierto Ante La Infeliz Mujer De Los Dibujos Animados En La Pantalla Notando Sus Brillantes Ojos Verde Esmeralda Un Tono De Lentes De Contacto Que Erin Usaba A Veces Su Pelo Violeta Oscuro El Un Reflejo Bastante Exacto De La Forma En Que Erin Se Había Visto En Los Últimos Años De Su Vida Después De Una Serie De Cirugías Aumentó Bastante De Peso Y Nunca Fue Capaz De Perder Mucho De Él Estaba Mirando Considerando Todas Las Cosas Una Representación Tan Exacta De Ella Como Podía Esperar ¿Pero Por Qué? Después De Favor De Besar Descuidadamente El Borde Del Vaso De La Botella La Sensación De Frío En Su Interior Comenzó A Disminuir Un Poco Y Comenzó A Mirar El Resto De La Pantalla Del Juego Hizo Notar Que Todos Los Menús Normales Del Juego Estaban Listados Pero No Todos Eran Funcionales Muchos De Los Botones No Hacían Nada Cuando Se Pulsaba El Medidor Del Corazón Estaba Vacío Al Igual Que Los Medidores Del Hambre Y La Intoxicación Pudo Comprobar El Perfil De Erin Y Esto Enterró Cualquier Duda Que Hubiera Podido Esperar Sobre Una Coincidencia O Algo Así Toda La Información Estaba En La Pantalla El Nombre De Ella Su Apellido De Casada Y Su Nombre Estaba Ahí Su Cumpleaños Que Era A Finales De Invierno Su Trabajo En Una Tienda De Regalos Su Baja Estatura Incluso El Tamaño De Su 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 Nuevo Vio Que Ninguno De Los Corazones Estaba Lleno Y Sin Embargo Una De Las Únicas Opciones Que Parecía Poder Pulsar Era La De Preguntar Por La Cita Que Decía Que Sería Una Cita Nocturna En Lugar De Una Primera Cita La Única Otra Cosa Que Parecía Hacer Era Hablar Con Ella Aunque La Lista Decía Que No Se Otorgarían Puntos Por Hacerlo En Contra De Su Buen Juicio Pulsó El Botón Azul Claro Para Que Ella Participara En La Versión De Un Y Pop De La Conversación Y Si Dije Que Ustedes Tres Eso No Fue Un Error De Imprenta Mientras Pasabas Los Últimos Meses En Una Neblina De Alcohol Y Marihuana Erin Me Dijo Que Te Habías Vuelto Como Dicen Cómodamente Entumecido En Todas Partes Tal Vez No La Encontraste Sexy Desde Que Subió De Peso Tal Vez Solo Perdiste Tu Líbido Pero Ella No Había Perdido La Suya Puede Que No Lo Hayas Notado Pero Me Dijo Que Se Había Estado Despertando Por La No Enfermando Que Se Había Retrasado Su Periodo No Tengo Ninguna Duda De Quién Era El Padre El Plan Era Decírtelo Juntos Nosotros Dos Y Usted Me Pareció Obvio Pero Supongo Que Ustedes No Pudieron Ver Que Las Cosas Habían Terminado Aunque Me Contó Tus Problemas En La Cama También Mencionó Una Vez Que Aún Te Gustaban Las Chicas Más Animadas Tenía El Presentimiento De Podría Tener Un Impacto En Tu Cerebro De Lento De Clive En Cierto Modo Tienes Derecho A Saberlo Todo Ahora Lo Tienes Tal Vez Ahora Pueda Conseguir Un Cierre En Cuanto A Ti Estás Por Tu Cuenta Imagino Que Tienes Más Preguntas Pero Honestamente No Me Importa Ahora Me Compadezco De Tu Pérdida Pero Tampoco Quiero Volver A Saberte O Saber De Ti Espero Que Al Menos Podamos Concedernos Eso Un Mensaje Apareció En La Ventana De Texto Decía ¿Cuánto Tiempo Ha Pasado? Con Tres Opciones De Respuesta En La Forma Habitual Una Era Seis Meses Más O Menos La Siguiente Casi Un Año Y Finalmente Más De Un Año Tomando Unos Cuantos Dedos Más De Whisky Hizo Click En La Segunda Opción Inmediatamente Apareció Otra Pregunta ¿Las Cosas Son Más Fáciles Ahora? Jeff Pensó En Su Respuesta Su Vida Era Definitivamente Un Desastre Más Grande De Lo Que Había Sido Con Órdenes Judiciales Multas Y Culpabilidad Eligió La Respuesta Que Decía No Las Cosas Solo Han Empeorado Esto Provocó Un Texto Que Decía Sinceramente Deseo Que Ambos Hayamos Pensado En Eso De Antemano Después El Conjunto Principal De Opciones Volvió A Aparecer Excepto Que Hablé Con Ella Ya No Era Una Opción En La Que Se Pudiera Hacer Click La Única Otra Opción Era Tener Una Cita Había Una Parte De Él Una Parte Muy Grande Y Deslumbrante Que Le Dijo A Jeff Que Se Detuviera Y Se Fuera A La Cama Ni Siquiera Pensar En Lo Que Estaba Pasando Hasta La Mañana Pero La Mayor Parte De Su Cerebro Se Sintió Obligado A Pulsar El Botón De La Cita Jeff Estaba Experimentando Una Extraña Combinación De Que Ahora Estaba En Esto Ya Estaba Rumeando Sobre Su Actual Enigma Así Como Experimentando La Familiar Resaca De Vergüenza Que Temía Que Lo Destrozara Si Alguna Vez Se Sentaba Y Pensaba En ello Si Al Menos No Llegaba Hasta El Final Tendría Otra Sensación De Asuntos Pendientes Que Lanzara La Pila Cada Vez Más Grande Lo Mejor Que Podía Hacer Por Su Conciencia Era Jugar Con Esto Un Poco Más De Tiempo Antes De Analizarlo Hizo Click En El Botón De La Fecha Las Imágenes En La Pantalla Se Disiparon Y Se Desvanecieron A Negro Como De Costumbre El Texto Estándar Se Desvaneció Al Anunciar Que El Escenario Estaba Cambiando De Nuevo Al Dormitorio Parecía Que No Habría Una Fecha Formal En Esta Época El Dormitorio Apareció Y La Rejilla De Juego Y La Chica Se Deslizaron A La Vista Erin Estaba De Pie En La Pantalla Con Un Aspecto Triste O Decepcionado Como En La Pantalla Anterior Pero Esta Vez En La Moda Del Juego Estaba En Ropa Interior Mientras Que Las Chicas Del Juego Solían Llevar Ropa Interior Sexy Y A Juego Ella En Cambio Llevaba Un Conjunto Poco Favorecedor De Un Sujetador Negro Acolchado Y Unas Aburridas Bragas Azules No Hubo Ningún Vai De Sonido De Ella Como En Las Rondas Estándar De Dormitorios Antes De Ojos Del Corazón Roto Que Bajan La Puntuación Del Jugador Y Un Nuevo Azulejo Redondo Y Rojo Que Jeff No Reconoció Como Solo Había Dos Tipos Era Inevitable Que Se Produjeran Varias Coincidencias De Tres Baldosas Sin Que Ningún Jugador Las Introdujera De Hecho Jeff Descubrió Que Si Intentaba Hacer Click En La Cuadrícula Del Rompecabezas No Pasaba Nada Las Baldosas Seguían Coincidiendo Desapareciendo Y Siendo Reemplazadas Desde Arriba A Pesar De Esto No Se Acumulaba La Puntuación El Contador Bajo La Rejilla De Azulejos Simplemente Deía Un 0 0 Estático Todo El Tiempo Como No Había Nada Que Hacer Jeff Solo Miraba Los Azulejos Que Coincidían Y Caían Tratando De Averiguar Cuáles Eran Las Fichas De Los Azulejos Rojos Estaban En Constante Movimiento Por Lo Que Era Difícil Echarles Un Buen Vistazo Pero A Jeff Le Parecían Como Ojos Carmesí Difuminados O Pequeñas Imágenes De Sonograma En Tono Rojo Cuanto Más Las Estudiaba Más Se Parecían A Estas Últimas Cambiando Su Mirada Al Lado Derecho De La Pantalla Vio A La Chica Medio Desnuda Su Esposa Mirándolo Fijamente Sin Pestañear O Hablando Como Las Chicas Siempre Lo Hacen En Las Rondas De Rompecabezas Después De Casi Un Minuto De Ver Las Baldosas Caer Y Coincidir La Imagen De Erin Comenzó A Cambiar Se Movió Unas Cuantas Veces Y Luego Fue Reemplazada Por Una Versión Distorsionada De Sí Misma Oscuros Bajo Sus Ojos Cada Vez Más Vidriosos Un Pequeño Moretón Apareció En La Esquina De Su Boca Los Afulejos Continuaron Cayendo Mientras Esta Nueva Mujer Pálida Miraba Fijamente Desde El Monitor Jeff Miró Fijamente Apenas Comprendiendo Lo Que Estaba Viendo Su Mano Se Había Movido Del Ratón De La Computadora Y Estaba Coja Cubriendo Su Boca Ligeramente Abierta Casi Antes De Que Pudiera Registrar Lo Que Estaba Viendo La Imagen De Su Esposa Comenzó A Cambiar De Nuevo La Piel Tomó Un Tono Más Pálido Y Se Volvió Moteada Con Moretones Y Una Telaraña De Venas Manchas De Púrpura Y Gris Y Verde Enfermizo Cubrían Su Cuerpo Pronto Aparecieron Rayas Oscuras En La Su Pierna Y Otro En Su Antebrazo Rezumando Riachuelos De Sangre La Vista Era Casi Más De Lo Que Jex Podía Soportar No Había Estado Despierto Cuando La Ambulancia Y La Policía Aparecieron En La Escena Del Accidente De Coche Que Le Quitó La Vida A Erin Pero Era Consciente De Que Ella Había Yacido Allí Muerta Durante Varias Horas Cuando Él Se Desmayó El Pensamiento Era Algo Que Intentaba Sacar De Su Cerebro Todos Los Días Pero Ahora Estaba Aquí Mirándolo Con Ojos Vidriosos Cerró Los Ojos Con Fuerza Y Una Lágrima Corrió De Entre Los Párpados Por El Pliegue De Su Fosa Nasal Cuando Abrió Sus Ojos Llorosos De Nuevo Las Baldosas Dejaron De Caer Y Se Hombre Pero No Hubo Un Diálogo Final A Partir De Su Mínima Investigación Sobre El Juego Sabía Que Después De La Ronda De La Habitación Una Imagen Gráfica Y Lastiva Debía Aparecer En La Pantalla Lo Que Jex Vio Cuando La Pantalla Se Desvaneció Hizo Que Sus Entrañas Se Hundieran Y Trajo Una Nueva Ola De Ahogados Y Secos Sollozos Boca Arriba En Un Parche De Hierba Muerta Con Rayas Oscuras Que Le Salían De La Nariz Y Un Corte En La Frente Se Podían Ver Venas Grises Subiendo Por Su Cuello Y Sus Ojos Estaban Oscuramente Magullados Esta Debe Haber Sido Una Fotografía Tomada Desde La Escena Del Accidente De Coche Esta Era Erin Antes De Ser Llevada A La Morgue Apenas Unas Horas Después De Que Su Vida Hubiera Cesado Jeff Enterró Su Cara En Sus Manos Y Tosió Sollozos De Bajo Gemido Un Y Pop Se Cerró Y El Escritorio Estándar Regresó Había Una Nueva Notificación De La Aplicación De Correo Electrónico En La Bandeja Jeff Probablemente Esté Desconcertado Y Molesto Por Lo Que Acaba De Experimentar Pero Todo Se Aclarará Espero Al Final De Esta Correspondencia El Mundo En El Que Vivimos Está Lleno De Cosas Que No Entendemos Siendo Los Seres Humanos Curiosos Que Somos Naturalmente Tratamos De Buscar Estas Cosas Hacerlo Nos Ha Llevado A Descubrimientos E Invenciones Notables Que Nunca Podríamos Haber Imaginado Hace Cien Años Hemos Derrotado A Las Enfermedades Construido Hasta El Cielo Mismo E Incluso Hemos Creado Máquinas Que Podrían Llevarnos Más Allá De Las Nupes Y Hacia Las Estrellas Si Nuestros Antepasados Pudieran Vernos Y Ver Lo Que Hemos Creado Estoy Seguro De Que Muchos De Ellos Nos Verían Como Dioses Sin Embargo Nuestra Curiosidad Innata Y Nuestro Deseo De Conocimiento No Siempre Nos Han Llevado A La Grandeza La Verdadera Maldad Y Oscuridad También Se Han Descubierto En La Conquista Del Conocimiento Por Parte De La Humanidad Y Al Final Temo Que Este Mal Será Nuestra Perdición No Digo Esto Desde El Punto De Vista De Un Gran Filósofo Que Se Ha Sentado Y Simplemente Ponderado Las Cosas Tampoco No Lo Digo Porque Lo He Visto Lo Experimento Yo Era Parte De Eso El Evento Que Estoy A Punto De Transmitirles Es Cierto En Su Totalidad Lo Juro Estoy Seguro De Que Esto Caerá En Oídos Sordos Y Muchos De Ustedes Creerán Que Esta Es Solo Otra Historia Es Peluznante Destinada A Brindarles Emociones Baratas Pero Les Prometo Que Esta No Es Mi Intención Ni Mi Propósito El Propósito De Esta Historia Es Simplemente Advertirle De Lo Que Acecha Más Allá Del Velo De Lo Que Podemos Ver Y Comprender Para Mostrarte Lo Que Nos Espera En La Oscuridad Incluso Si Yo No Lo Entiendo Lo Que Voy A Contarles Ha Sucedido Y Estoy Seguro De Que Volverá A Suceder En 1971 Un Científico No Tan Conocido Comenzó Los Preparativos Para Un Proyecto Extremadamente Secreto Conocido Simplemente Como El Experimento Del Heraldo Me Gustaría Mantener En Secreto La Identidad Del Científico Por Razones Personales Por Lo Que A Lo Largo De Este Relato Me Referiré A Como Después De 1971 Todo Lo Que Se Sabe De Él Antes De Esa Época Es Que Había Crecido En Algún Lugar De Maryland Con Una Extraña Fascinación Por Lo Oculto Y Lo Sobrenatural Esto Más Tarde Lo Convirtió En Un Parria Entre Sus Compañeros Científicos Debido A Lo Burlado Que Era Y Todavía Es Lo Metafísico En Ese Momento Sin Embargo Las Opiniones De Zimmerman Sobre El Otro Mundo No Fueron La Única Causa De Que Fuera Un Marginado Fueron Sus Métodos Los Que Lo Hicieron Ampliamente Inaceptado Entre Sus Compañeros Zimmerman Fue Bien Conocido Durante Su Tiempo Por Ser Despiadado Y Frío Sin Medida Nunca Le Importaron Los Medios Todo Lo Que Le Importaba Eran Los Resultados Era Esta Lujuria Insaciable Y Brutal Por La Verdad Lo Que Lo Hacía Temido Entre Los Que Lo Conocían Y Los Pocos Que Lo Conocían Y No Le Temían Creían En Él Y Lo Seguían De Cerca A Él Y A Su Trabajo La palabra Presagio En Si Tiene Un Sabor Tan Misterioso E Intimidante Tal Vez Sea La Forma En Que Salimos De Nuestras Lenguas O Tal Vez Simplemente Se Deba A Su Asociación Con El Proyecto Pero La Palabra Siempre Parece Llevar Una Cierta Cantidad De Fatalidad Lo Que Tendría Sentido La Palabra En Si Significa Advertir O Presagiar No Puedo Imaginar La Razón De Zimmerman Para Darle Este Título O Al Experimento Pero En Retrospectiva Encaja Perfectamente Zimmerman Se Acercó A Un Pocos Yo Soy Uno De Ellos Nos Dijo Que Estaba Trabajando En Algo Grande Y Que Necesitaba Personas Que Pudieran Mantener La Confidencialidad Y No Difundir Chismes Ociosos Sobre Su Trabajo Si Bien No Confiaba Plenamente En Algunos De Nosotros Sabía Que Éramos Profesionales Y Que Por Alguna Razón U Otra Todos Necesitábamos Un Empleo Con Urgencia Había Trabajado En La Clínica Local Como Médico Pero Me Pillaron Robando Medicamentos Y Me Despidieron De Inmediato Esto Dejó Una Marca Muy Oscura En Mi Curriculum Por Lo Que Fue Difícil Encontrar Trabajo Yo También Era Nativo De Alaska Y Vivía Cerca De Donde Se Llevaría A Cabo El Experimento Así Que Supongo Que Se Podría Decir Que Era Una Opción Conveniente Como Puedes Imaginar Aproveché La Oportunidad Fue Difícil No Hacerlo Cuando Vi El Pago 15 De Nosotros Fuimos Contratados En Total Algunos Eran Compañeros Suyos Que Llevaban Tiempo Trabajando Con Él Algunos Eran Trabajadores De Mantenimiento Y Unos Pocos Fueron Contratados Como Seguridad Privada Fui El Único Profesional Médico Contratado Todavía Me Sorprende Cómo Consiguió Los Fondos Necesarios Para El Experimento No Me Sorprendería Del Todo Si Su Financiación No Fuera Del Todo Legal Pero Legal O No Necesitaba El Dinero Y Él Estaba Pagando Mirando Hacia Atrás Es Una Decisión De La Que Me Arrepiento Después De Sobre Ese Pedazo De Tierra Zimmerman Construyó Una Estructura De Hormigón No Muy Diferente A Un Búnker De Hecho La Única Diferencia Es Que Su Objetivo Era Mantener Cualquier Daño Potencial Contenido Dentro De La Estructura En Lugar De Mantenerlo Fuera Como Él Dijo La Mayor Parte De La Estructura Excavada Debajo De La Tierra Tuvo El Efecto De Hacer Que El Complejo Subterráneo Pareciera Mucho Más Pequeño De Lo Que Realmente Era Desde El Exterior Como Era De Esperar Solo Había Una Forma De Entrar Y Salir De La Estructura Subterránea Y Era A Través De Una Escalera Que Conducía Desde Un Pequeño Edificio De Hormigón Sin Pretensiones En La Superficie Al Que Me Referiré La Trampilla Que Contenía La Escalera Se Sellaría Con Una Tapa De Metal Muy Grande Y Gruesa Zimmerman Fue Muy Estricto Al Respecto No Muy Lejos Del Edificio De Entrada Había Una Serie De Cabañas De Madera Que Servirían Como Dormitorio Para El Personal Que Zimmerman Había Contratado Comparado Con El Edificio De Entrada Que Se Encontraba En La Superficie El Sistema Subterráneo Era Enorme En El Centro Del Complejo Estaba La Sala De Control Aquí Es Donde Se Vincularon Todos Los Componentes Electrónicos De La Instalación Y Demás Esto Incluyó Cámaras De Seguridad Luces Y Controles De Puertas Consolas Monitores Y Computadoras Se Alineaban En Las Paredes De Esta Gran Cámara Central Aquí Es También Donde La De Control Había Tres Puertas Uno Conducía A Una Habitación Más Pequeña Que Servía Como Enfermería Otra Puerta Conducía A Una Sala De Descanso Y La Última Puerta Conducía A Los Pasillos Los Pasillos Es Donde El Complejo Comenzó A Sentirse Extremadamente Inquietante Por Alguna Razón Se Establecieron En Un Esquema Extremadamente Confuso Que Mayoría Del Complejo Y Sería Muy Fácil Perderse En El Laberinto Si No Estuviera Familiarizado Con El Complejo Pero Si Supiera A Donde Se Dirigía Se Encontraría De Pie Ante Una De Las Tres Habitaciones De 8 Por Dos Metros Y Medio Cada Habitación Tenía Una Cámara Conectada A Una De Las Esquinas De La Habitación Y Las Tres Cámaras Estaban Conectadas A Un Monitor Correspondiente En La Sala De Control Las Cámaras También Estaban Esparcidas Por Los Pasillos Para Que Quien Estuviera Mirando Su Monitor Correspondiente Pudiera Ver Donde Quisiera Cuando Quisiera Gruesas Puertas De Metal Estaban En La Entrada De Cada Una De Las Tres Habitaciones De 8 Por Dos Metros Y Medio Y Para Abrirlas Tendría Que Ingresar Un Código De Cuatro Dígitos En Un Panel Ubicado Cerca De La Puerta Recuerdo Cuando Llegué Por Primera Vez Al Complejo Lo Mucho Que Me Asustaban Los Pasillos Verás Siempre He Sido Claustrofóbico Y Esos Pasillos Eran Muy Estrechos El Ruido O Más Exactamente La Falta De Ruido También Fue Una Tremenda Fuente De Miedo Para Mí En Esos Pasillos Estrechos Y Desolados Siempre Había Un Silencio Tan Antinatural Como Si El Mundo Entero Hubiera Dejado De Moverse Realmente Te Hizo Sentir Como Si Estuvieras Atrapado Allí Afortunadamente Sin Embargo Rara Vez Me Aventuraba En Esos Pasillos Porque Era El Único Profesional Médico En Las Instalaciones Y Prácticamente No Tenía Ninguna Razón Para Entrar En Ellos Al Principio Me Pareció Tan Peculiar Que Zimmerman Pidiera Un Profesional Médico Como Yo En Un Proyecto Como Este Pero Cuando Todo Terminó Entendí Por Qué El Propósito Oficial Del Experimento Arbinger Era Probar Y Observar Los Efectos Del Aislamiento Prolongado En La Mente Humana Esto Es Lo Que Se Enumeró Al Menos En Los Informes Enviados Pero Sin El Conocimiento De Todos Los Que No Participaban En El Proyecto Excluyendo A Los Sujetos El Verdadero Propósito Era Mucho Más Oscuro Como Dije Antes Zimmerman Siempre Había Tenido Una Obsesión Con Lo Oculto Y Lo Sobrenatural Trató De Probarse A Sí Mismo Ante Aquellos Que No Creían En Él Quería Una Prueba Metafísica De Que Lo Sobrenatural Era Un Fenómeno Real Y Quería Ser El Primero En Obtener Dicha Prueba El Verdadero Propósito Del Experimento De Arbinger Era Encontrar Pruebas De Lo Metafísico Un Mundo Que No Pudimos Ver La Idea De Hacer Esto Era Naturalmente Un Poco Desalentadora E Incluso Aterradora Pero Era El Método De Zimmerman Para Hacerlo Lo Que Era Realmente Aterrador Zimmerman Creía Que Sería Capaz De Abrir Un Portal Entre Mundos Momentáneamente Permitiendo Que Tres Entidades Aleatorias Cruzaran A Nuestro Mundo Y Cada Uno De Estos Seres Quedaría Atrapado Dentro De Una De Las Tres Habitaciones Zimmerman Tenía La Teoría De Que Cualquier Entidad Trataría De Aferrarse Al Ser Vivo Más Cercano Que Tuviera La Capacidad Para Ello Quería Utilizar Esta Técnica Para Atrapar Un Espíritu En Una Forma Física Al Permitirle Entrar En Un Ser Vivo Que Había Sido Inyectado Con Una Mezcla Compuesta De La Creación De Zimmerman En Teoría Este Compuesto Evitaría Que La Entidad Simplemente Dejara Aquello A Lo Que Estaba Unido La Única Forma En Que Podría Dejar A Un Huesped Al Que Se Le Había Inyectado El Compuesto Era Mediante La Muerte Según Zimmerman El Anfitrión Tendría Que Ser Algo Vivo Con Una Voluntad Lo Suficientemente Fuerte Como Para Sobrevivir A La Posesión Y Solo Hay Una Especie Conocida Que Posee La Cantidad De Voluntad Necesaria Para Ello Humanos Zimmerman También En Cada Habitación Aunque No Puedo Decir Que Sé Que Hizo Exactamente De Hecho No Sé Casi Nada Cuando Se Trata De Cómo Zimmerman Logró Hacer Lo Que Hizo Le Gustaba Mantener Su Metodología En Secreto Para Sus Colegas De Más Confianza Probablemente Debido A Su Paranoia De Que Alguien Le Robara Sus Ideas Y Se Atribuyera El Mérito Del Éxito De Dichas Ideas Si Hubiera Sabido Que Este Era El Verdadero Propósito Antes De Inscribirme Es Posible Que Lo Hubiera Reconsiderado Pero Zimmerman Decidió No Decirnoslo Hasta Que Estuviéramos Todos Reunidos En Su Fortaleza Incluso Si Alguno De Nosotros Quisiera Irse Dudo Que Nos Hubieran Permitido Hacerlo El Equipo De Seguridad Que Zimmerman Había Contratado Leer A Leal Y El Pago No Es Probable Que Zimmerman Les Hubiera Dado La Orden De Permitir Que Nadie Se Fuera Había Tres Sujetos Diferentes Incluidos En El Experimento Todos Eran Nativos De Alaska Y Cada Uno Fue Atraído Al Proyecto Bajo La Creencia De Que Participarían En Un Estudio Inofensivo Del Efecto Del Aislamiento En La Mente Humana Como Mencioné Antes Es Por Eso Que Ninguno De Los Sujetos Objetó Cuando Se Dieron Cuenta De Que Estarían Confinados En Una De Las Tres Habitaciones Que Mencioné Anteriormente El Primer Sujeto Era Un Joven Aparentemente Estaba Sin Trabajo Y Necesitaba Desesperadamente El Dinero Que Le Habían Ofrecido Por Participar En El Estudio El Segundo Era Una Mujer Beto Era Un Hombre Mayor Un Vagabundo Si Tuviera Que Adivinar Una Cosa Que Todos Tenían En Común Era Que Ninguno De Ellos Tenía Familiares O Amigos En Definitiva Nadie Los Echaría De Menos Por Eso Fueron Elegidos Para El Proyecto Lo Siento Desearía Poder Proporcionar Más Información Sobre Los Temas Pero Todo Esto Se Ha Extraído De La Memoria Y Para Empezar Se Me Dio Poca Información Sobre Los Tres El Experimento No Comenzó Oficialmente Hasta 1987 16 Años Después De Su Anuncio Original Estaba Ansioso Por Comenzar Así Que Empaque Y Me Dirigí Al Complejo Tan Pronto Como Pude Llegué Al Complejo Una Semana Antes De Que Los Sujetos Se Hubieran Inscrito Y Un Mes Antes De Que Cuando Llegué Zimmerman Sus Colegas Y El Equipo De Seguridad Ya Habían Llegado Supongo Que Se Podría Decir Que Estaba Entre Las Personas En Las Que Zimmerman No Confiaba En Llegar Primero Todos Habían Llegado Aproximadamente Una Semana Antes De Que Comenzara El Experimento Hubo Una Brecha Notable Entre Los Que Estaban Allí Simplemente Por El Dinero Como Yo Y Los Que Eran Seguidores De Zimmerman El 15 De Octubre De 1987 Todos Los Preparativos Estaban En Su Lugar Los Sujetos Habían Sido Sellados En Sus Habitaciones Las Cámaras Luces Y Parlantes Estaban En Pleno Funcionamiento Y Todos Los Miembros Del Personal Se Habían Instalado Había Llegado El Momento De Que El Experimento Comenzara Oficialmente Zimmerman Pidió A Todos Que Se Presentaran En La Sala De Control Alrededor De Las 9 De La Noche Para Presenciar El Comienzo Del Experimento Quería Que Todos Estuvieran Presentes Cuando Demostrara Que Todas Sus Teorías Habían Sido Correctas Y Que No Era Solo Un Loco Quería Que Todos Viéramos Los Frutos De Su Trabajo Cuando Finalmente Todos Se Reunieron En La Gran Sala De Control Zimmerman Se Volvió Hacia Nosotros Y Simplemente Dijo Observe Luego Nos Dio La Espalda Se Inclinó Hacia El Micrófono Que Proyectaba Su Voz A Través De Las Tres Habitaciones Y Luego Comenzó A Cantar En Un Idioma Extraño Que Estoy Seguro De Que Nadie Más Que Zimmerman Podría Entender Todos Observamos Los Tres Grandes Monitores En La Pared Esperando De Zimmerman Mirando A Los Monitores Con Expresiones Confusas En Sus Rostros Después De Unos Cinco Minutos Sentí Algo Horrible No Puedo Explicar Que Era Exactamente Pero Una Horrible Sensación De Pavor Me Invadió Acribillándome De Miedo Fue Entonces Cuando El Suelo Empezó A Temblar Sutilmente Y Las Luces Empezaron A Parpadear Zimmerman Continuó Cantando En El Micrófono Como Si Nada Estuviera Mal Mientras Los Sujetos Comenzaban A Correr Por Sus Habitaciones Pidiendo Ayuda A Gritos Entonces De Repente El Suelo Dejó De Temblar Y La Imagen Del Monitor Se Volvió Estática El Aire Empezó A Volverse Muy Pesado Mientras Todos Miramos Fijamente A Los Monitores Esperando Que Recuperaran Su Imagen Y Nos Mostraran Que Estaba Pasando O Había Pasado En Esas Tres Habitaciones Durante Un Rato Todo Estuvo En Silencio Pero Luego Hubo Gritos Los Gritos De Una Mujer Que Atravesaba Un Dolor Y Un Terror Insoportable Se Empezaron A Resonar En El Recinto Los Gritos Similares De Los Hombres Comenzaron A Coincidir Con Los Gritos De Terror De La Mujer Y Juntos Se Mezclaron En Una Sinfonía Espantosa De Dolor Y Miedo Que Golpeaba Sin Piedad Nuestros Oídos Aquellos De Nosotros Que Estábamos Aquí Por El Dinero Comenzamos A Mirarnos Asustados Mientras Que Los Leales A Zimmerman Parecían Completamente Imperturbables Queríamos Irnos Y Nunca Volver A Este Horrible Lugar Pero Todos Sabíamos En El Fondo Que Zimmerman Nunca Permitiría 10-13 PM Cuando Finalmente Cesaron Los Gritos Los Monitores Aún No Nos Habían Revelado Que Había Ocurrido En Esas Tres Habitaciones Tan Pronto Como Terminaron Los Gritos Zimmerman Se Puso De Pie Y Nos Despidió A Todos Por La Noche Y Agregó Que Teníamos Prohibido Regresar Al Complejo Hasta Las 10 AM De Mañana Por La Mañana Todos Salimos Solenemente Del Recinto Y Nos Dirigimos Hacia Las Cabañas Y Nos Acomodamos Para Pasar La Noche Siento Que Es Seguro Decir Que No Todos Dormimos Bien Esa Noche Y Yo No Fui Uno De Ellos A La Mañana Siguiente Todo El Personal Había Llegado Al Edificio De Entrada Todos Nos Quedamos Adentro Intercambiando Miradas De Cansancio O Nerviosismo Mientras Esperábamos A Que Llegara Zimmerman Y Abriera La Escotilla Que Ocultaba La Escalera Pude Ver Un Miedo Palpable En Los Ojos De Algunos De Nosotros Mientras Que Otros No Parecían Haber Sido Afectados Ni Remotamente Por Lo Que Sucedió Anoche Zimmerman Apareció Cinco Minutos Después De Casi Parecía Entusiasmado Fui El Primero En Seguir El Oscuro Descenso De Zimmerman A Las Instalaciones Parecía Que Cuanto Más Bajaba Más Se Cerraba La Oscuridad Sobre Mí Como Si Quisiera Tragarme Por Completo Y A Medida Que Subía Más Profundo No Pude Evitar Sentir Que Este Lugar Era Diferente De Alguna Manera Mientras Que Antes Solo Existían Los Inquietantes Pasillos Y Habitaciones De Concreto Ahora Había Algo Más Algo Hizo Que La Inquietud Se Sintiera Tan Real Y Personificada Sentí Que Una Escena Horrible Y Espantosa Nos Esperaba Allí Abajo Pero Seguí Bajando A Pesar De Mi Miedo Y Mi Vacilación Esto Ya No Era Solo Un Búnker Espeluznante Había Oscuridad Y Malevolencia En El Aire Un Verdadero Mal Ahora Vivía Aquí Y Podía Sentirlo Todos Pudimos Finalmente Sentí Que Mi Pie Tocaba El Suelo Y Dejé Escapar Un Silencioso Suspiro De Alivio Por Estar En Tierra Firme Casi Como Si Fuera Una Señal Las Bombillas Cobraron Vida Empapando La Habitación Con Su Cálida Y Bienvenida Luz Zimmerman Debe Haber Encendido La Energía Pensé Me Permití Tomarme Un Par De Segundos Para Examinar La Sala De Control Estaba Exactamente Como Lo Habíamos Dejado Anoche Por Lo Que Hice Una Oración Silenciosa Y Agradecida Era Casi Como Si Nunca Hubiera Sucedido Nada Inusual Me Sacudí De Mis Pensamientos Al Recordar Los Monitores Llenos De Estática De La Noche Anterior Dejé Que Mis Ojos Escenas Sombrías Y Aterradoras Que Se Verían En Ellos Primero Mi Atención Fue Captada Por Los Monitores Uno Y Tres Que Seguían Siendo Pura Estática Hubiera Sido Un Pequeño Alivio Pero Entonces La Imagen Inmóvil En El Monitor Dos Me Llamó La Atención La Habitación Dos Estaba Completamente En Silencio Y Todo Parecía Intacto No Pude Evitar Jadear Expresión De Miedo Y Terror Se Congeló En Su Rostro Demacrado Mientras Yacía Silenciosa Y Sin Vida Boca Arriba La Expresión De Zimmerman Se Volvió Enojada Cuando Vio Esto Ordenó Que Se Apagara El Segundo Monitor Y Así Fue No Preguntamos Por Que No Es Como Si Ninguno De Nosotros Quisiera Ver La Terrible Escena Por Más Tiempo También Ordenó Que Si Las Imágenes En Los Monitores 1 Y 3 No Regresaban Dentro De Las Próximas Dos Horas El Equipo De Seguridad Sería Enviado A Investigar Las Habitaciones El Equipo De Seguridad Asintió Al Escuchar Esto Hacían Parecer Que No Tenían Miedo Pero Podía Verlo En Sus Ojos El Tic Tac Del Reloj Sutilmente Fuerte Fue El Sonido Y La Estática Todavía Era Todo Lo Que Ocupaba El Monitor 1 Y 3 Todos Los Demás Miembros Del Personal Estaban Trabajando Excepto Yo Esto Se Debía Al Hecho De Que El Proyecto Había Estado Completamente Libre De Lesiones Hasta El Momento Por Lo Que Esencialmente No Tenía Nada Que Hacer Más Que Esperar A Que Alguien Se Lastimara Zimmerman Un Par De Habitación Mientras Yo Pasaba Mi Tiempo Leyendo Y Reflexionando Sobre La Situación En La Que Me Encontraba Actualmente Claramente Había Cometido Un Error Al Venir Aquí El Cadáver Que Y Hacía En La Habitación 2 Era Evidencia Suficiente De Esto Y Solo Dios Sabía Lo Que Nos Esperaba En Las Habitaciones 1 Y 3 Mis Pensamientos Pronto Fueron Interrumpidos Cuando Regresó La Imagen Del Monitor 3 La Imagen Clara Que Ahora Se Muestra En La Pantalla Hizo Que Los Ojos De Todos Se Abrieran Notablemente Lo Que Se Mostró En El Monitor Fue Horrible Una Cosa Humanoide Estaba En El Centro De La Habitación Mirando Directamente A La Cámara In Móvil Llevaba Puesto El Mono Que Se Le Había Asignado Al Sujeto 3 Pero Este Claramente No Era El Mismo Hombre Que Había Entrado En La Habitación Lo Primero Que Me Llamó La Atención Fueron Sus Ojos Eran De Un Color Negro Sólido Y El Doble Del Tamaño De Los Ojos Humanos Normales Parecían Tan Interminables Y Tan Fríos Su Cabeza También Había Crecido Con Los Ojos De Una Manera Tan Simétrica E Inquietante El Ser También Se Había Desprendido De Todo El Cabello Que Alguna Vez Tuvo E Incluso Desde El Monitor Pude Ver Cuán Antinaturalmente Suave Y Clara Era Su Piel También Aparentemente Había Crecido En Altura Y Estatura Lo Que Se Podía Ver En El Hecho De Que El Mono Ahora Era Obviamente Demasiado Pequeño Para Su Portador Sus Miembros Se Habían Vuelto Especialmente Largos Sus Brazos Colgaban Casi Tan Bajos Como Las Rodillas De La Criatura Lo Que Estábamos Viendo No Era De Ninguna Manera El Mismo Hombre Que Habíamos Enviado Adentro Miedo Miedo Fue Todo Lo Que Sentí Mientras Seguía Mirando Fijamente Al Monitor La Cosa En La Habitación Y Mi Miedo Parecía Ser Compartido Por Quienes Me Rodeaban Lo Que Me Hizo Sentir Un Poco Bien Puede Sonar Horrible Pero Fue Un Poco Satisfactorio Ver Que Timerman Y Sus Colegas También Podían Sentir Miedo Pero Al Mismo Tiempo Era Preocupante Porque Mostraba Que Esto No Era Parte Del Plan De Timerman Algo Salió Mal Todos Miramos El Monitor A La Cosa A Pesar De Nuestro Miedo Era Casi Como Si Estuviéramos En Trance Mi Miedo Ya Presente Comenzó A Crecer Y Extenderse Rápidamente Por Mi Cuerpo Mientras Me Perdía En Los Ojos De La Criatura Atrapada En Su Mirada Aterradoramente Hipnótica Después De Lo Que Pareció Una Eternidad Logré Romper El Contacto Visual Con La Criatura Y Desviar Mi Atención Del Monitor Y Cuando Revenó A Su Equipo De Seguridad Que Se Abriera Camino Para Sujetar La Puerta De Uno Tal Como Dijo Que Haría El Equipo De Seguridad Se Fue Sin Cuestionar Armado Solo Con Porras Y Pistolas Concentré Mi Atención En Ver A Los Hombres Avanzar Por Los Pasillos Hacia La Habitación Del Sujeto A Través De Las Cámaras Incluso A Mientras Caminaban No Tenían La Misma Confianza En Ellos Que Tenían Cuando Comenzó Este Proyecto Parecían Niños Asustados Que Fueran Enviados A Una Guerra Terrible Finalmente Llegaron A La Puerta Tuvimos Una Visión Perfecta De Ellos Y De La Puerta A Través De La Cámara Del Pasillo Uno De Ellos Dijo Algo A Través De Uno De Los Hombres Ya Habían Sacado Sus Pistolas Cuando Presionaron El Botón Lentamente La Puerta Comenzó A Abrirse Todos Miramos Ansiosos Mientras Los Hombres Comenzaban A A A Acercarse A La Puerta Con Las Armas Apuntadas Hacia Adentro De Repente Y Sin Previo Aviso Hubo Un Fuerte Chillido Y Cuando Algo Salió De La Habitación Hacia Los Hombres El Monitor Se Quedó Estático Inmediatamente Pudimos Escuchar Gritos Resonando En Los Pasillos Seguidos Poco Después Por El Sonido Distintivo De Disparos No Pudimos Hacer Nada Más Que Esperar Después De Un Par De Minutos Cesaron Los Gritos Y Los Disparos Todos Esperamos Y Lloramos Con La Esperanza De Que Lo Que Les Atacara Desde La Habitación No Fuera El Que Regresara A La Sala De Control Después De Un Par De Minutos Más Regresaron Tres De Los Hombres Llevando Consigo El Cadáver Del Cuarto Tenía Cortes Masivos Que Cubrían Su Pecho Y Su Cara Estaba Destrozada Ya Ni Siquiera Podías Saber Quién Era O Incluso Si Era Humano Estaba Acostumbrado Al Gore Siendo Médico Y Todo Eso Así Que Me Sentí Algo Imperturbable Por La Masa De Carne Desmenuzada Y Carne Ensangrentada Que Llevaban Con Ellos Pero Muchos De Los Demás Palidecieron Y Vomitaron Todo El Equipo De Seguridad Tenía Expresiones Sin Emociones Y Ojos Llenos De Terror Uno De Los Hombres Finalmente Nos Miró Nos Miró Un Rato Con Esos Ojos Muy Abiertos Está Muerto Finalmente Logró Murmurar Con Fue Enterrado Afuera En El Frío Suelo De Alaska Dos De Los Hombres Resultaron Ilesos Al Menos Físicamente El Tercero Estaba Vivo Pero Apenas Su Cuerpo Estaba Cubierto De Cortes Ensangrentados Y Le Habían Arrancado Uno De Los Ojos Logré Estabilizarlo Pero Solo Un Poco Los Otros Dos Hombres Explicaron Vagamente Lo Sucedido Aparentemente El No Era El Tema Uno Según Ellos Tenía Una Cara Horriblemente Contorsionada Y Garras Largas Y Afiladas Afirman Haberle Disparado Más De Una Docena De Veces Antes De Que Cayera Muerto Y Luego Vaciaron Otra Docena De Balas En Él Solo Para Asegurarse De Que Estaba Realmente Muerto Solo Una Vez Que Estuvo Muerto Regresaron Después De Haber Sostenido Necesitaba Ver El Sujeto 3 Era El Único Que Quedaba Ahora Y Necesitaba Verlo Y Asegurarme De Que La Criatura Todavía Estuviera En Su Habitación Sin Embargo Parecía Ser Más Una Celda De La Cárcel Que Una Habitación Normal En Este Punto Lo Que Probablemente Era Algo Bueno Las Cámaras Que Mostraban La Habitación Del Sujeto Y El Pasillo Exterior Todavía Mostraban Una Pantalla Llena De Estática No Se Envió A Nadie A Repararlos Ni A Investigarlos Solo Teníamos Que Esperar Que El Sujeto 1 Estuviera Realmente Muerto La Imagen Del Monitor 3 Era Exactamente La Misma Que La Había Dejado El Sujeto 3 Todavía Nos Miraba Directamente A La Cámara Todavía Estaba Exactamente En Que Estaba Mirando Una Imagen Fija En Cierto Modo Me Sentí Aliviado Al Ver Esto Alivio De Estar Todavía En Su Habitación Y No Haber Escapado Mientras Nadie Lo Miraba Después De Que Todo Se Calmó Noté Algo Especialmente Inusual Hubo Un Sonido Extraño Que Emanaba De Alguna Parte Al Principio Apenas Se Notaba La Única Razón Por La Que Lo Escuché Fue Por Lo Extremadamente Silencioso Que Estaba En La Enfermería Pero A Medida Que Pasaba El Tiempo Lentamente Comenzó A A Aumentar De Volumen Después De Aproximadamente Una Hora Era Lo Suficientemente Fuerte Como Para Que Todos Los Demás Pudieran Escucharlo También Y Después De Un Par De Horas Más Su Volumen Había Aumentado Tanto Que Pudimos Como Living Indes Un Lead De Tim Tim Al Parecer A Su Padre Le Encantaba La Canción Y La Escuchaba Con Frecuencia La Canción Parecía Estar En Un Bucle Y Seguía Repitiéndose Aunque Pudimos Identificar El Ruido Seguimos Sin Poder Identificar Su Fuente Sabíamos Que No Procedía De Los Altavoces Porque Los Habíamos Apagado Parecía Emitir Desde Las Propias Paredes Pasó Más Tiempo A Medida Que Todos Comenzamos A Agitarnos Cada Vez Más Con La Canción Pasó La Mayor Parte Del Tiempo En La Enfermería Atendiendo A Franco En La Sala De Control El Miedo Flotaba En El Aire Y La Presencia De Una Inconfundible Oscuridad Y Maldad Era Sin Duda Su Origen El Su 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 Todavía No Se Había Movido Había Mantenido Su Mirada Sin Parpadear Fija En La Cámara Todo El Tiempo Siempre Sentí Que Me Estaban Mirando Directamente Sin Importar En Que Parte De La Habitación Estuviera Creo Que Otros También Sintieron Este Efecto Debido Al Hecho De Que Parecían Moverse Mucho Por La Habitación Y Aparentemente Sin Razón Después De Unas Horas La Canción Estaba Tan Fuerte Fuente Para Poder Apagar La Canción Pero Fue En Vano La Fuente Era Completamente Inidentificable Esto Añadió Un Nivel De Extrema Irritación A Nuestro Miedo Ya Muy Presente Eran Alrededor De Las 8 30 Cuando El Suelo Comenzó A Temblar Una Vez Más Tal Como Lo Había Hecho La Noche Anterior El Pánico Comenzó A Extenderse Entre Mis Compañeros De Trabajo Y Yo A Medida Que El Temblor Crecía En Intensidad Durante Esto Tuve La Repentina Sensación Instintiva De Mirar El Monitor Del Sujeto 3 Se Ha Ido Casi Como Si Fuera Una Señal Se Fue La Luz Y Afortunadamente La Canción También Lo Hizo Desde Que Regresó El Equipo De Seguridad El Pánico Se Había Ido Acumulando Lentamente Entre El Personal Y Zimmerman No Pudo Detenerlo Cuando Esas Luces Se Apagaron Las Proyecciones Tranquilas Que Todos Habían Estado Tratando De Mantener Nos Abandonaron Y El Miedo En Todos Nuestros Corazones Se Apoderó De Nosotros Las Luces De Emergencia Se Encendieron Poco Después De Que Se Cortó La Luz Por Lo Que Hice Una Oración De Agradecimiento En Silencio Las Luces Eran Tenues Pero Aún Así Me Permitían Ver Mucho El Pánico Total Se Apoderó De Nosotros Ya Que Muchos De Mis Compañeros Del Personal Comenzaron A Gritar Y A Correr Hacia La Escalera En Un Intento De Escapar Pero Demasiados Intentaban Usarlo A La Escalera Sin Que Alguien Más Los Tirara Al Suelo Y Su Personalidad Dominante E Intimidante No Tuvo Ningún Efecto Aquí Y Sus Demandas Cayeron En Oídos Sordos Fue Un Caos Total No Pasó Mucho Tiempo Hasta Que La Gente Realmente Comenzó A Lastimarse Entre Si En Sus Desesperados Intentos De Subir Esa Escalera Y Salir De Este Lugar Solo Podía Pararme Contra La Pared Y Esperar Mi Oportunidad De Escapar Por La Escalera Todos Los Gritos Pronto Fueron Silenciados Cuando El Zumbido Familiar De Esa Inquietante Canción Comenzó A Subir De Volumen Nuevamente Solo Que Esta Vez Mucho Más Rápido Y Esta Vez Estaba Claro Que El Ruido Provenía Directamente De Los Pasillos Laberínticos La Gente Dejó De Pelear Y Gritar Cuando Toda Nuestra Atención Se Centró En La Puerta Que Conducía A Los Pasillos La Canción Rápidamente Se Hizo Más Fuerte De Lo Que Había Sido Antes Lo Que Obligó A Muchos De Nosotros A Tapar Nuestros Oídos Con Las Manos En Un Intento De Silenciar El Ruido Entonces De Repente La Canción Se Detuvo Por Completo Silencio Eso Fue Todo Lo Que Llenó La Habitación Mientras Todos Mirábamos La Gruesa Puerta De Metal En Anticipación Por Lo Que Se Avecinaba Se Sentía Como Si Hubieran Pasado Años Pero En Realidad Probablemente Solo Pasaron Unos Segundos Antes De Que Se Rompiera El Silencio La Puerta Se Abrió Repentina Y Violentamente Y La Música Comenzó De Nuevo Más Fuerte Que Nunca Lo Repentino Y El Volumen De Esto Hicieron Que Muchos De Nosotros Retrocediéramos Cayendo Al Suelo Y Agarrándonos Los Oídos En Un Intento De Bloquear El Ruido Miré Hacia Arriba Por Un Segundo Y En La Puerta Estaba Una Figura Alta De Piel Suave Miembros Largos Y Ojos Tan Oscuros Y Malévolos Que Se Podían Ver Claramente En La Penumbra Después De Luido Empapando La Habitación Y A Todos Los Que Estaban En Ella Con Su Sangre Intestinos Y Órganos No Era Ajeno Al Gore Pero La Visión De Eso Fue Demasiado Para Mí Me Encorvé Inmediatamente Después De Ver Esto Y Vomité Por Todo El Frío Piso De Cemento Esa 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 Esperanza De Supervivencia Pensé Para Mí Mí Mientras Me Obligaba A Ponerme De Pie Y Cuando Mis Ojos Se Elevaron Junto Con El Resto De Mi Pude Ver La Cosa Rasgando Y Desgarrando A La Gente Mientras Se Dispersaban En Un Intento De Escapar Estaba Distraído Y Por Horrible Que Parezca Esta Era Mi Única Oportunidad De Subir Por Esa Esa Escalera Obligué A Mis Piernas A Moverse Hacia La Escalera Tratando De Bloquear Los Gritos De Terror De Mis Compañeros Y La Música Insoportablemente Alta Podía Escuchar Disparos Coincidiendo Con Los Gritos Y Terribles Sonidos De Carne Desgarrada En Algún Lugar En El Lío De Ruido Extendí Mis Manos Hacia Afuera Y Sentí Una Ola De Alivio Que Me Inundó Cuando Mis Dedos Entraron En Contacto Con Los Duros Peldaños De Metal De La Escalera Los Agarré Y Comencé A Subir Lo Más Rápido Que Pude En Mi Estado De Desorientación Mientras Rezaba Para Que El Monstruo No Me Viera Y Me Tirara De La Escalera Y Regresara Al Matadero Sentí Que En Cualquier Momento Sentiría Una De Sus Suaves Manos Envolver Mis Allí Abajo Incluso Si Significaba Una Muerte Segura Para Mis Colegas No Podía Permitir Que Esa Cosa Se Escapara Agarré La Gruesa Tapa De Metal Y Comencé A Empujar Con Todas Mis Fuerzas En Un Intento De Sellar El Complejo Subterráneo A Pesar De Lo Densa Y Resistente Que Era La Tapa Era Sorprendentemente Fácil De Mover Y No Me Costó Mucho Empujarla Sobre La Escotilla Incluso En Mi Estado Debilitado En Segundos La Escotilla Quedó Completamente Cubierta Por La Densa Tapa Metálica Me Derrumbé De Costado Y Comencé A Vomitar Un Poco Más Cuando El Cansancio Se Apoderó De Mi Y Mientras Yacía Allí Me Di Cuenta De Algo Aparte De Mi Respiración Dificultosa Si Continuaba Recostado Allí Y Escuchando Esa Canción Así Que Una Vez Más Me Obligué A Ponerme De Pie Y Comencé A Caminar Hacia La Cabaña De Madera En La Que Me Había Quedado La Noche Anterior Era Donde Había Dejado Mi Equipaje Y También Donde Había Dejado Las Laves De Mi Camión De Los 15 Miembros Del Personal Que Participaron En Ese Experimento Abandonado Soy El Único Que Sobrevivió Nunca He Vuelto Al Horrible Lugar Donde Pasó Todo Esto Y No Tengo La Intención De Hacerlo El Proyecto Era Muy Reservado Y Zimmerman Era El Único Que Conocía Todos Los Detalles Y Hasta Donde Yo Sé Nadie Es Consciente De Mi Participación Aparte De Mí De Hecho Probablemente Soy El Único Que Sabe Lo Que Realmente Fue El Experimento De Arbinger Y Mucho Menos Lo Que Realmente Sucedió A Estas Alturas Probablemente Se Esté Preguntando Por Que Les He Dicho A Todos Algo Sobre Lo Que Ninguno De Ustedes Debería Ser Consciente Tal Vez Esperas Que Te De Un Discurso Sobre No Jugar Con Cosas Que No Entiendes O Algo Por El Estilo Espero Que No Porque No Tengo Discurso Que Dar Ni Lección Que Impartir Hoy Comencé A Escuchar Un Ruido Casi De Inmediato Reconocí El Ruido Como Una Canción Familiar E Inquietante Ni Siquiera Intenté Rastrearlo Hasta Su Origen Sabía Que Sería Inútil Y A Medida Que Avanzaba El Día La Canción Iba Subiendo De Volumen Completamente Incapaz De Escapar De La Voz De Tim Y Tim Me Ha Seguido A Todos Lados El Prisionero 3 Viene Por Mi Y Sé Que Mi Tiempo Que Me Queda En Este Mundo Es Extremadamente Limitado Ahora Supongo Que Se Podría Decir Que Solo Quería Contar La Historia Del Experimento Arvinger Antes De Que Se Perdiera Para Siempre Espero Que Aprendas Alguna Lección De Lo Que Te He Contado Pero Creo Que Ambos Sabemos Que No Seamos Honestos No Crees Una Palabra De Lo Que Te Acabo De Decir Y No Te Culpo No Me Creería Si Fuera Tú Para Usted Esto No Es Más Que Algo De Lo Que Obtener Sus Emociones Baratas Probablemente Estabas Navegando Por Internet Sin Pensar Cuando Hiciste Click En Un Enlace Y Te Encontraste Aquí Donde Sea Que Esté Leyendo Esta Historia Y Para Ser Honesto No Me Importa Si Me Crees O No Incluso Si Lo Hace Probablemente No Evitará Que Intente Descubrir La Verdad De Una Oscuridad Que Pocos De Nosotros Hemos Visto Ciertamente Nunca Detuvo A Zimmerman Si Quieres Una Lección Mira Lo Que Le Sucedió Cuando Fue A Buscar La Verdad Oro Para Que Ninguno De Ustedes Descubra Jamás Esta Verdad Oro Para Que Ninguno De Ustedes Tenga Que Ver El Mal Que Yo He Visto Espero Que Todos Lleguen A Vivir En La Ignorancia De Lo Que Hay Más Allá Del Velo De Lo Que Podemos Entender Está Aquí Ahora Puedo Sentir Sus Ojos Negros Ardiendo En Mí Tal Como Lo Sentía Hace Tantos Años Soy Tan Culpable Como Zimmerman Por La Monstruosidad Que Ahora Es Libre De Vagar Por El Mundo Incluso Si No Fui Yo Quien Lo Creo Lo Siento Por Favor Perdóname Y Bueno Hasta Aquí Dejo Las Historias Que Les Quería Mostrar Sé Que Fueron Menos De La Cuenta Pero Es Que Dios Tengo Unas Cuantas Más Pero No Quiero Que Este Video Supere A Mi Sección De Preguntas Así Que Con Esto Se Con Forman XD Ahora Bien A Lo Que Les Quería Decir Desde El Principio Primero Que Nada Si Le Adelantaste Hasta Acá Te Pido Por Favor Que Cuando Acabes De Escucharme Repitas El Video Para Escuchar Las Historias Solo Eso Y Segundo Es Que Yo No Quiero Causar Ningún Tipo De Lástima Solo Quiero Decir Las Cosas Como Son Y Listo Ahora Si Escuchenme Como Sabrán Mi Último Video Fue Subido Desde Hace Más De 5 Meses Y Prometí Que Me Iba A Tomar Unas Pequeñas Vacaciones Para Descansar De Subir Vídeos Pero Como Si Antes Después De Acabar Un Vídeo Nunca Decía Eso Y Es Que Es Cierto La Verdad Pero Si Les Confieso Algo Es Que Ya Le Estoy Perdiendo El Gusto A Subir Vídeos Lo Que Antes Se Convirtió En Un Hobbit Ahora Lo Veo Más Como Una Alternativa De Lo Que Hay Que Hacer Cuando Me Aburro De Hacer Lo Que Verdaderamente Me Gusta Y Que Es Eso Se Preguntarán Pues Llanamente Jugar Videojuegos Para Las Personas Que Siguen En Mi Cuenta De Playstation Sabrán Que Estoy Muy Muy Activo Ahí Sacándole El Platino A Los Juegos Cosa Que Se Ha Convertido En Vicio Para Mí Cosa Que Si Les Soy Honesto Estoy Un Poco Avergonzado De Decir La Verdad He Descuidado Cosas Y El Canal No Es La Excepción Tanto Que No Me Sorprendería El Si Quedo Estancado En Esta Cantidad De Audiencia Por Unos Cuantos Meses Y Chance Años Y Saben Algo Me Lo Merezco Por Haber Descuidado Este Canal No Me Va A Gustar Pero Me Tengo Que Aguantar A No Ser De Que Saque Vídeos Como Si Fueran Churros Cosa Que No Va A Pasar Lastimosamente De Un Día Puedo Hacer Guiones Para Mis Vídeos Escribo Un Guión Entero Pero Después Decido El Dejar De Seguirle O Corregirle Para Jugar Videojuegos Y Dentro De Unas Cuantas Semanas Seguirle Al No Quiero Revelarlos Por Si En Algún Momento Los Retomo Y Ya Acabo Con Esas Cosas Otra Cosa Aparte De Esta Es Que Este Año No Me La He Pasado Nada Bien No Quiero Dar Detalles Porque Luego No Faltará El Sujeto Edgy De Turno Que Quiera Reírse De La Desgracia De La Demás Gente Y Luego Yo Lo Tenga Que Soportar Además De Solo Quédense Con Que Actualmente No Estoy En El Mejor De Los Momentos Y Listo El Tercer Punto Es Que Quiero Mejorar Mi Estilo De Hacer Vídeos Cada Vez Que Hago Un Vídeo Cuando Se Sube Lo Veo Y Noto Muchos Errores Y La Verdad Que Eso Es Frustrante Noto Faltas De Ortografía Que No He Corregido A Tiempo Y Se Me Olvidaron No Me Explico Bien En Muchas Cosas Me Faltan Decir Las Cosas Y Entre Muchas Cosas Yo Se Más Que Cualquiera Que Estas Cosas Son Culpa Mía Y Es Un Pensamiento Muy Mediocre El Decir Que Gracias A Mi PC Suceden Esos Errores Pero Aquí Yo Siento Que La Culpa De Esto También Contribuye La PC Al Momento De Hacer Este Video Sufro Con Constantes Lajeos Trabadas Y Cierres Del Sony Vegas Que Aparte De Son Frustrantes Pierdo Tiempo Y Material Ya Puesto En Esto Y Otra Cosa Aparte Es Que La Vista Previa Del Vegas No Se Si Está Bujeada O Algo Así Pero Cuando Pongo Un Efecto De Video En La Vista Previa No Se Ve Que Se Hizo Y Solo Se Bien Ese Cambio O Si Le Puede Hacer Modificaciones Pero Saben Eso Es Muy Cansado Y Más Aún Cuando Tengo El Temor De Que El Vegas Se Trabe Y Perder Tiempo En Hacer Eso Y Tal Si Que Es Cansado Me Cambiaría De PC Pero Como Las Cosas Que Voy No Creo Ver Eso Hasta Dentro De Mucho Tiempo Y Quiero Cambiar En Muchas Cosas Desde Hacer Mi Edición Más Pulida Y Única Hasta Ver Transiciones Que Hagan Un Trabajo Más Profesional Que El Solo Poner Cosas Default En Los Vídeos Y El Hacer Eso Tardaría Tiempo En Hacer Cambios También Estoy Pensando En Dejar A Plague Etnink Y Tener Un Og Más Único Pero Sin Dejar El Concepto Del Médico De La Plaga Porque Ese Concepto La Verdad Que Me Gusta Mucho Y Por Último ¿Por Que Subo Vídeos? Bien Aparte Del Primer Punto Subo Vídeos Porque Siento Presión Indirecta Y No Con Esto No Me Refiero A Que La Gente No Deja De Joder Con Que Suba Vídeos No Pasan De Cinco Personas Que Son Las Que Me Piden Vídeos Y Eso Sería Mucho Sino Que Actualmente Tengo Una Cantidad Considerable De Subs Y Ellos Quieren Nuevo Vídeo Y Yo Aquí Sin Hacer Nada Pues Como Que No Es Justo Además Tengo La Ambición De Tener Siquiera Los 100.000 Suscriptores Y Hacer Estas Cosas No Ayudan De Ahí En Más Nada Bien Esto Es Todo Lo Que Les Quería Decir Si Alguna Cosa Que Se Me Pasó De Ponerla La Pondré En La Descripción Del Vídeo O Ya De Plano En Un Comentario Fijado Pero Bueno La Verdad No Quiero Acabar El Vídeo Crudamente Pero Si Pongo Cosas Que No Van Al Caso Desentonan Y Luego La Gente No Va A Adiódanse Para Ver Mi Anterior Contenido Y El Que Subiré Después Adiós Adiós